¿Qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a un nuevo Fonscast, hoy con un invitado, bueno, especial, como todos los que traigo, y con el que no le pillo en el mejor estado de salud, es cierto, pero aquí está el bueno de Tomás Schlaffer, que se pasa un ratito la voz de... una de las voces de Soy Motor, una de las dos principales, así que nada, ¿qué tal Tomás? Bienvenido. Hola Fons, muchas gracias, muy contento de estar aquí, aunque ya puedes escuchar, no está siendo la mejor semana posible para mi voz, justo dices, la voz de Soy Motor, bueno, espero que esta no sea la voz de Soy Motor. Ha vivido momentos mejores, ¿no? La voz de Soy Motor. Sí, 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 la verdad que sí, pero bueno, también es lo que tiene la temporada de Fórmula 1, que hay tantísimas carreras que es inevitable que alguna te pille con... Bueno, de hecho, hemos aprovechado esto un poco porque es el último mini parón, que ya una semana es casi parón, ¿no? En Fórmula 1, antes de acabar la temporada y para poder, bueno, pues hablar tranquilamente sin la presión de este fin de semana se corre otra vez. Sí, la verdad es que tengo una cruzada con el calendario hace muchos años, porque tanto ahora como en septiembre, en octubre y ahora en noviembre, y solo una semana sin Fórmula 1, entonces claro, para muchos fans es muy divertido, para mí no solo, quita un poco de valor a la categoría en general. Y luego hablaremos de esto, porque es un tema que tengo para hablar de la nueva Fórmula 1, estado actual. No, no, es que el calendario es que no es que nos quejemos tampoco, porque al final estamos un poco porque queremos, pero si es verdad que lo mucho haces alargar tanto algo o tener tantas carreras le quita la magia a cada evento, ¿no? Pero luego lo hablamos. Tomás Slaffer, Soy Motor, bueno, uno de los medios referentes en España. He estado mirando, Tomás, antes de empezar, nuestras interacciones de redes sociales. Digo, alguna de tú y yo hemos hablado, y me he fijado que las dos veces que he hablado ha sido para discutir. Muy bonito. Bueno, debatir será todo. Sí, debatir, 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 sobre un tema que luego hablaremos de periodismo en Fórmula 1, porque al final vosotros, como medio, como uno de los referentes de España, pues también evidentemente tenéis más polémicas que lo que puedan tener otros medios. Hablaremos también un poquito de una que generaste tú hace poco. Vale. Que la tendremos apuntada. Pero antes de empezar. Hubiera decidido que hubieras dicho, se generó en redes en torno a ti. Pero bueno. Sí, bueno. Es un tecnicismo. Sí, sí, sí. Antes de eso, Tomás, tú eres periodista, tú estás en Soy Motor, ¿cómo llegas? ¿Cómo, de dónde viene Tomás Slaffer? Te quiero preguntar un poquito para empezar, para el que no te conozca. Historia completa explicada de forma muy breve. Yo nací en Argentina. No tengo prisa, así que si quieres explicarla de forma larga también. Perfecto, perfecto. Pues las próximas dos horas serán de mi árbol genealógico. Yo nací en Argentina. Mis padres son argentinos. Toda mi familia es argentina. Y cuando tenía seis años, casi siete, mis padres deciden mudarse. Más que nada porque la situación argentina estaba muy mal después del corralito. Entonces, en 2003, justo antes de cumplir siete años, yo vine aquí a España. Ya mi hermano nació en España. Y me he criado aquí, me crié en Lleida. Entonces, yo hice una parte de primero de primaria en Argentina, unos tres meses, y otros tres meses aquí. Mis padres dicen que desde entonces tengo la… Todas las secuelas y demás es por saltarme primero de primaria. En eso va a ser las escuelas en mi vida. Claro. Es que soy primero de primaria, si me fui de primaria no puedo, lo siento. Exacto. Esta casa está hecha sin cimientos. Claro, se hace lo que se puede. Y luego me fui a estudiar periodismo a la Complutense en Madrid. Y nada, antes de eso, desde los 16 años, empecé a trabajar en el mundo de la Fórmula 1. Empecé al final de 2012 con algún medio así muy pequeño que hacíamos directos en Facebook. Directos escrito en Facebook para que mucha gente dirá, ¿eh? ¿Qué es Facebook? No, era 2012 en una época especial. Yo, por ejemplo, me acuerdo que hacía programas de radio online. Se puso de moda como el concepto de radio online y eran gente que a lo mejor había seis personas en directo y yo me sentía, pues bueno, Antonio Lobato. Bueno, la radio online tuvo que caminar para que Twitch pudiera correr. Pero totalmente, ¿eh? Totalmente. Va por ahí el tema. Y luego entré justo ahí en el principio de 2013, antes de la temporada de 2013, en Carandriver de F1.com, que en aquel momento era pues o el medio más influyente en España y casi en todo el mundo en castellano, o estaba ahí en la cúspide. Me puse muy pesado, les dije, quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar. Me dejaron hacer una prueba, todavía no entiendo por qué. Confiaron en mí, todavía no entiendo por qué. Y se los dije así abiertamente. Luego estuve años más tarde, vi la prueba que hice y dije, no deberíais haber confiado en mí. Pero bueno. Claro, hablamos aquí de speaker, narrador, locutor, colaborador. No de redactor, entiendo. No, no, redactor, redactor. Ah, redactor, redactor escrito. Yo nunca, hasta casi ese momento, nunca había pensado dedicarme al periodismo. Yo siempre había pensado ir hacia un lado de ciencias sociales, pero más tipo empresas o negocios y demás. Claro, todavía no habías empezado universidad. Estabas en proceso de… Bueno, esto fue antes. Claro, claro, claro. Cambié de idea con qué estudiar en la universidad por esto. O sea, a ver, mis padres los dos son científicos, son ingenieros agrónomos. Mi idea era llevarles la contraria. Entonces, ya… Si era abogado, empresario, periodista, me da igual. Lo importante era ir por otro camino. Y ya está. Entonces, con el auge de la Fórmula 1 también, con la época de Ferrari y de Fernando Alonso, yo ahí es cuando me enganché muchísimo. Antes de 2010, yo veía carreras, porque mi padre siempre ha visto Fórmula 1, pero no muchísimas. Me engancho por eso y digo, espera, yo quiero entrar en el paddock. Piloto, ya lo puedo ser. Ya llegó tarde. Ingeniero, hay que estudiar mucho. ¿Qué puedo hacer para entrar en el paddock, periodista? Es el camino más fácil para entrar a hablar de Fórmula 1. O sea, claramente el periodismo es el camino más fácil. Absolutamente. ¿Cómo puedo entrar gratis en un circuito y encima que me paguen por ello? Pues periodista. Entonces, empecé a escribir. Me gustó tanto que dije, voy a estudiar esto. Bueno, estudiar periodismo. Y también iba en esa dirección. Mucha crítica a la carrera de periodismo. Te quiero hablar porque yo no soy periodista, no he estudiado periodismo. Ni he tenido nunca la intención. Luego hablaremos también un poquito de… Para la gente que quiera, bueno, conseguir lo que has conseguido tú. Un poquito qué camino recomiendas. Pero sí, sí. No estudiar periodismo. Me temo que esa es la respuesta que dais la mayoría. Es que… Bueno, no importa. Luego hablamos, luego hablamos. Está bien. Estudiar lo que queráis, en definitiva. Pero que no es necesario. Es curioso porque tú no puedes ser médico, obviamente, si no estudias medicina. Tú no puedes ser ingeniero si no estudias ingeniería. Pero perfectamente puedes ser periodista o trabajar de periodista sin estudiar periodismo. De hecho, sobre todo si te quieres dedicar al deporte, si ves una retransmisión de fútbol, casi no hay periodistas. No, no, totalmente. Todos seré futbolistas, árbitros, entrenadores y en todos los deportes pasa eso. Entonces… Y bueno, como me gustó y demás, empecé a trabajar más seguido, prácticamente todos los días, como redactor. Un par de años más tarde pude dar el salto a ser coordinador o editor, digamos. Y luego, desde 2017, entré en SoyMotor.com, que tenía sentido hacer el cambio, digamos, de un lado a otro. Y nada, fue muy natural. Seguí también ahí como… Ya entré como coordinador, como editor, digamos. Pero entré intentando presionar a la jefatura, que ya están hartos de mí a estas alturas, porque siempre estoy intentando dar ideas locas, nuevas, y a ver hasta dónde podemos tirar el chicle. Les dije, ¿qué pasaría si hiciéramos radio de Fórmula 1? Ya venía hace un par de años con la idea de… ¿Qué pasaría si le transmitimos en formato radio la Fórmula 1? Porque casi no existe. Y dijeron, venga, vamos con la pedrada. Entonces, desde principios de 2017, es cuando empezamos a narrar carreras. Y ahí es cuando empezamos a narrar. Pero yo toda la vida había escrito, no narrado. De hecho, yo dejo de escribir o de ser editor en 2020… A final de 2021. O sea, desde 2017 a 2021… Esto compaginaba a las dos. Solo que me divierte más hablar que escribir. Sí, sí, sí. Eso me pasa a mí también. No, no, es mejor. Y más fácil también, ¿eh? Sí, bueno, pero cumplí nueve años, ¿eh? Tampoco escribiendo y editando. Entonces… Sí, dime. Bueno, estuvimos esos años haciendo así en YouTube. Y luego, desde 2020, en octubre de 2020, empezamos en Twitch. Y compaginábamos las dos. Y luego ya directamente solo Twitch. Como empezó a funcionar, hicimos programas los martes. No solo el fin de semana. Lo que le llamamos de show motor. Era una especie de resumen de podcast semanal. Empezó a funcionar. El auge de la Fórmula 1 con Netflix 2021. Y dijimos, pues venga, va, también los libres. Como funcionó, dijimos, pues venga, va. También un lunes de post, el jueves de previa. Y así como estamos hoy en día. Y se ha quedado estructurado. Te voy a hacer una pregunta un pelín incómoda sobre tu trayectoria, ¿vale? Y ya hilamos con lo del periodismo y la Fórmula 1. Cuando tú entras y… Si no quiero decir nombres de medios, aunque bueno, ya os has dicho, entonces da igual. ¿Tú cobras desde el principio? Desde el principio, 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 no. El inicio, inicio, no. Pero siempre he tenido la duda de si hubiera podido. Es decir… Es que ese es mi punto. Porque yo en esa época, además, por edad veo que somos más o menos parecidos. Porque por lo que me has dicho… ¿Tú qué edad tienes exactamente, Tomás? Nací en 96. 96, yo en 94. Bueno, más o menos compartimos generación. Claro, tú por lo que me has dicho era la época de 2012 o 2013. Un poquito la explosión de internet en cuanto a directos y en cuanto a tal. Había mucha gente que yo creo que se aprovechó de personas que teníamos ilusión por hacer cosas. Yo rechacé muchas. Recuerdo de las de… No, ven aquí y quizá te damos… Lo que tú decías justo la frase de… Quiero entrar al paddock. Y muchas veces bajo la promesa de… Yo te puedo conseguir meter al paddock. Había gente que quizás aprovechaba demasiado de… Chavales jóvenes ilusionados. Entonces, por eso te quiero preguntar si tú desde el principio… Lo que tú acabas de decir. ¿Notaste que alguno quizás se aprovechó un poco de ti? Y que es uno de los riesgos para mí, para los chavales jóvenes que estén empezando, ¿no? Que alguien pueda aprovecharse de ellos con la ilusión de poder llegar a algo. Sí, es un debate muy interesante que tiene difícil solución porque hace muchos años que existe. Yo de eso me… Ahora te respondo, ¿eh? Pero simplemente de compartirte una memoria. Primer día de universidad. Me acuerdo que yo estaba en La Complutense, que son las más famosas y por eso también va más gente. Pero yo era grupo H. O sea, octavo grupo de clase. Llegué a clase y miro la cantidad de gente que hay y éramos 120. 120 en el octavo grupo. Y yo, claro, de esta camada, digamos, somos mil. En una universidad. De los cuales 500 de los mil serán hombres, de los cuales 495 quieren hacer deporte. Entonces, ahí digo, claro, ahora entiendo por qué hay tanta gente, digamos, trabajando gratis. Y por qué el debate. Porque es que hay mucha oferta y muy poca demanda. Entonces, el mercado se autorregula en esa dirección, digamos. Y por eso, yo entiendo que muchas veces se dice lo de aprovechar. A mí me suena un pelín fuerte la palabra aprovechar. Sí. Porque hay casos y casos. Sí, definitivamente, es como dices tú. Hay mucha gente que se aprovecha. Yo, en mi caso, nunca lo he sentido así. Porque yo tampoco es que... Cuando me dieron la oportunidad a mí, en uno de los medios más grandes que podía existir, con 16 años, evidentemente, sin estudios, para escribir alguna nota diaria, algunas semanales y demás, yo lo vi como una oportunidad tremenda. Yo nunca les dije, bueno, ¿y cuánto pagáis? Simplemente cuando empecé a aumentar mi... mi actividad laboral, digamos, y empezó a tener sentido, ahí sí, sin duda, ya fue un trabajo normal y corriente, digamos. Sí, también es verdad que cuando tienes 15, 14, 16 años que vives con tus padres, tampoco necesitas ese dinero. Y estás casi buscando más el foco. Yo, mi punto, y es mi consejo, y no sé si lo compartes, es que si ahora eres un chaval que nos está escuchando de 13, 14 años, y se quiere dedicar a hablar de Fórmula 1, o de fútbol, en internet, o lo que sea, antes que quizá trabajar para un medio, como es tu caso, de hace unos años, gratis, igual es mejor, tenemos hoy en día las oportunidades de empezar tú por tu cuenta. Que te vas a tener menos altavoz, pero muchas veces es mejor que ese tiempo lo inviertas quizá en un proyecto propio, sabiendo que no vas a obtener un beneficio directo, que para otro, que quizá sea poco más grande que tú y se está aprovechando. Si te llega un medio muy grande, puedo entender que, bueno, puedas decir un poquito de... Quizá te vale la pena, al final es una inversión, te doy mi tiempo a cambio de... El tiempo es lo más valioso que tenemos, el tiempo, entonces... Claro, si puedes entrar como becario en un gran medio de comunicación, ahí puede valer la pena. Entiendo lo que dices, sí, quizá en nuestra época, cuando empezamos, no había tantas posibilidades como hoy en día. Eso está claro. Hay un canal de Twitch, y si trabajas bien los cortes para TikTok, te puedes viralizar. De hecho, luego hablaré por TikTok también, ¿eh? Porque en 2012 es que no existía... Sí, habría gente haciendo directos, ¿eh? Habría los primeros pioneros, pero ni parecía una idea lógica decir, voy a empezar a hacer directos yo por mi cuenta. No, no, no. Directos la tele y la radio. Lo que había era directo escrito en Twitter y directo escrito en Facebook. Sí, y empezaron algunos vídeos, pero vamos, todavía tardarían en salir. Pero lo que dices tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? Hay que valorar qué opciones son, no necesariamente trabajar en un medio es mejor, hay veces que vale más la pena hacer tu propio camino. Siempre tendrás tiempo también para cambiar la decisión y aprender un poco y luego ir a algún medio. Claro, claro, que si tienes 14 años no tienes que tomar la decisión. Ya, tranquilo, coño, disfruta de la vida que ya habrá tiempo. Tienen por ahí. Si tenéis 14 años, mirad la Fórmula 1 y disfrutadla, pero no trabajéis todavía. Eso es. Esperad un poquito. O sea, si queréis ir un poquito haciendo pirillos, pues bueno, pero no lo toméis como un trabajo que luego os queda toda la vida. Ahora, lo que sí te puedo decir es que en aquel momento, evidentemente, no lo podía saber, pero me ha resultado increíblemente útil todas esas horas que con 13 y 14 años miraba vídeos en YouTube de Fórmula 1, por ejemplo. Sí. Que yo creo que eso lo hemos hecho un poco. Sí, claro, claro. Somos demasiado frikis, para qué engañarnos. Sí, sí, sí. De decir, voy a verme on board los highlights del gran premio de yo que sé, Australia 2009. ¿Por qué? Pues no sé, porque sí. Y además que la FOM no tumbaba vídeos por esa época, casi. O sea, si le escapaban algunos, todavía estaban libres. Se podía ver. Sí, sí, sí. Pero ahí aprendías un montón y se te quedan. Como te impacta y te gusta mucho, se te queda. Y claro, como ahora, ahora he estado tantas horas en Twitch y tantos directos por semana. Bueno, el año pasado hicimos 320 directos, creo. Pierdes un poco la pasión. O sea, no pierdes la pasión, pero es otra manera de entenderlo. Al final lo entiendes como un trabajo ahora. Sí, sí, pero mi punto es que hay mucha gente que ha entrado a seguirnos, a ti también, a todo el mundo del Fórmula 1, en años recientes. Entonces, cuando tú les cuentas una anécdota de algo que pasó en el Gran Premio Australia 2009, flipan, porque no lo conocían. Evidentemente, como nos pasa a nosotros en cualquier otro deporte. Y es increíble lo útil que me resultó todas aquellas tardes que en lugar de trabajar con 14 años, miraba simplemente o leía la crónica de una carrera en Wikipedia y las cosas impactantes se te quedan. Y luego es útil. Me gusta mucho cuando entra alguien más o menos nuevo en el chat mío aquí en directo y dice, no, pero 2009, ¿qué pasó yo? Uf, mi momento. Brown GP, vamos. Te cuento, te cuento, te cuento. Pero esto es como parecido con lo que dice la gente del mundo de las series y las películas. Ojalá que me borren la memoria y vivir Breaking Bad desde cero. Ojalá que me borren la memoria y vivir 2009 desde cero. O 2012, o no sé, temporadas así. Qué bonita. Da esta ternura lo de gente que se está aficionando del presente y no conoce nada de estas temporadas. Como quizá a ti y a mí nos pasó con el 76. Claro, no. A mí, y por tu caso entiendo que igual, nos hablan de Ayrton Senna, entendemos la importancia del mito de Ayrton Senna, pero yo es que nací tres meses después de que muriera. O sea, no pude vivirle al bueno de Ayrton Senna. Sí, puedes ver alguna carrera repetida y ya. No es lo mismo, no es lo mismo. Cada uno tenemos nuestra infancia, nuestra nostalgia y ahí se elaboran los primeros recuerdos. Y de hecho, esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer, aunque más o menos me las he spoileado antes. Tus primeros recuerdos de Fórmula 1, Tomás. ¿Cómo empiezas a sentir el gusanillo de la categoría? Que por lo que me has dicho es un poco tarde, ¿no? Sí, es bastante tarde. Para empezar, me he sentido atacado con lo que has dicho, pero me has dicho que no hay prisa y que puedo hablar. No, no, no. A mí me has dado cuerda, yo hablo. Pero que el último Fonscast llame al bono de Pedro Fermín Flores y estuvimos tres horas y media. O sea que no, me gustaría que fuera un poco más corto porque creo que si no vas a poder morir en directo por tu estado de salud. No sé si va a aguantar la garganta en tres horas. Yo el primer recuerdo que me gusta decir, aunque es un recuerdo muy borroso, que la primera vez que vi Fórmula 1 fue ganar en premio de Australia del año 2000. Es un poco borroso porque tenía tres o cuatro años. Pero sí tengo el recuerdo corroborado por mis padres de levantarme en mitad de la noche, en Argentina, evidentemente. Entonces, el cambio con Australia, horario, es un poco más bestia. Y estar mi padre, así en el salón, todo oscuro y viendo la tele. Y le dije, ¿qué es esto? Me dijo, hago así como carreras. Y dije, ah, y me fui a dormir. Espectacular. Evidentemente, cuatro años. Y luego, todo el auge de Alonso en 2005-2006, que yo ya estaba viviendo en España. Evidentemente, entiendes de qué va la cosa. Lo viví. Vi algunas carreras, pero no seguía todas las carreras. El momento que se me despierta la pasión es final de 2009, principio de 2010. Que encontré como mucho confort, digamos, en la Fórmula 1. En algunos momentos que quizá no lo estaba pasando tan bien y tal, siempre tengo recuerdos que veía Fórmula 1 y me olvidaba de todo. Entonces, fue durante ese 2009, y sobre todo principio de 2010 y tal, que me empecé a enganchar, me empecé a enganchar y dije, ¿cómo mola la clasificación? Quiero ver los libres 3. ¿Cómo mola los libres 3? Quiero ver también los libres 1 y los libres 2. ¿Cómo mola esto? Quiero leer durante el día. ¿Cómo mola que después del cole quiero salir y ver vídeos en YouTube de carreras antiguas, de highlights? Y fue un poco… Claro, tú como argentino hasta ese momento, entiendo que tenías la obligación de seguir fútbol. Evidentemente. Estoy pensando ahora, estoy cayendo de tu infancia, digo, esta persona es argentina, quiero decir, Boca, River o quien sea, y luego ya otra cosa que haya por ahí. Sí, Boca. No sé si te puedo preguntar un poco, Boca, ¿no? Sí, evidentemente. Que al final, esto desde fuera, desde España nos llega como que es Boca, River y luego hay más equipos, ¿eh? Pero como que Boca y River es la gran… Sí, pero la gente sí que es muy pasional de su equipo. Sí, sí, sí. Vas a la cancha de cualquier equipo, no hace falta que sea Boca, River, que evidentemente son los más exitosos de la historia a nivel internacional, comparado incluso con equipos europeos. No, bueno, creo que Boca a nivel de títulos, hacemos aquí unos top, pero creo que a nivel de títulos estaba junto con el Milan y el Madrid, en cantidad, creo que son los tres con más del mundo, creo. Sí, 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 estaba Boca ahí, sí, y ganó a la Intercontinental, creo que fue en el 2000, a Madrid, o sea, había una época que se podía… que realmente ahora ya, pues… Que ahí estabas tú de niño y tu padre viendo Formula 1 y tú, que a mí me interesa Boca ahora mismo. Básicamente, básicamente. Bueno, sí, sí, pero estaba mejor de recuerdo. Y como soy un poco también blanco y negro, que paso de 0 a 100 muy rápido, me enganché como muy rápido y de repente se convirtió en una locura la Formula 1. Eso, de casi no vera, verlo absolutamente todo y si en 2010 empecé a seguirlo así, con mucho detalle, en 2012 ya estaba escribiendo. Y en 2013 en Car and Driver. Claro, o sea, te pillo 2009, la época de Abram GP, una temporada no la más divertida, pero sí quizá la más curiosa de la historia reciente de la Fórmula 1. Pero tenía ese algo que dices no me quiero perder las carreras. No, era algo… Para mí esa temporada, yo siempre lo digo, es evidentemente no pasar a la historia como una de las mejores, pero ese Brown GP que empieza siendo tan potente que luego deja de llegar el dinero y va cayendo, va cayendo y esa revulga que va a cuesta arriba hace un final de Mundial bastante interesante, vaya. O sea, al final dejó un final curioso y claro, tú ahí juntas, juntas a nivel de repercusión que Fernando iba a Ferrari el año siguiente y es un muy buen momento para entrar. O sea, yo entré, evidentemente, pues a losomanía pura y dura, 2003 me acuerdo su primera victoria, 2001 algún recuerdo borroso, pero es verdad que 2009 es un año que yo me acuerdo de lo que contabas tú, ¿no? De empezar a consumir contenido. Claro, había un contenido antiguamente que eran los periódicos para los más jóvenes que recuerdo leer crónicas de los test porque antes no retransmitían los test en ningún sitio y te decían, no, no, que BrownGP, que yo decía Brown, ¿qué? Que BrownGP es el más rápido en test y yo, ¿quién? ¿Qué me estás contando? Y no era broma, no era broma, BrownGP iba bien, iba bien. Luego en Australia lo demuestró. Fue bien, la verdad que sí. Era curioso eso, ¿eh? Porque te enterabas de muy poquitas cosas. Que luego lo piensas, ¿eh? Y claro, tú ya empezaste a seguirla en 2010, ya había más internet, pero yo ahora pienso en cómo viví 2005, 2006, 2007. Dije, esto lo viví solo con lo que me decían en la tele, que no tenían por qué mentirme, ¿eh? Pero con lo que me decían en la tele y con lo que leía en los periódicos. Me faltaban quizá muchos puntos de vista para formarme una opinión correcta, ¿no? ¿Te imaginas Twitter en 2007? O sea, el Twitter actual en 2007. Me lo imagino. Podría ser un drama, pero a la vez podrías seleccionar, como haces hoy en día, ¿no? Que al final seleccionas a quién lees. Dices, vale, pues este tarago no lo leo. Leo a este, este y este y ya está, ¿no? Tienes de dónde elegir. Pero me hubiera gustado ver en 2007 qué opinaba la prensa británica. Y yo no lo sé. O sea, yo... Claro, claro, yo nunca lo supe, más allá de alguna rueda de prensa vergonzosa que luego veríamos en 2010 y esas cosas, pero nunca pude... Me gusta ahora, como persona madura, ver todas las opiniones y un poquito formarme la mía, ¿no? Y decir, vale, pero si este opinas, esto tal... En esa época era lo que consumías y la opinión sesgada, como todas las opiniones, como las hace tú en tus directos, las hago yo y las hace en retransmisión de televisión, porque no se puede ser completamente objetivo en la vida. Pero sí. Bueno, es que yo entiendo que la objetividad, como dices, no existe. No existe, no pasa nada. Como tal, no existe. Claro. Para mí lo importante es que, da igual lo que yo te diga, sí. Intente ser objetivo o no intente ser objetivo, que, o sea, por más subjetivo que yo sea, si tú no eres tonto, no te puedo mentir. O sea, yo te puedo decir, no, no, el 2023 de, yo qué sé, de Sargent es mucho mejor que el de Albon. ¿Por qué? Porque tenía menos experiencia, casi no ha tenido test. Albon venía de rodar hace un par de años con Williams. Fíjate el año de debut de Alonso, cómo se queda más lejos que el compañero de equipo Sargent, tú miras, pero a ver. No, es que la Fórmula 1 tiene algo, tiene una curiosidad, que es que puedes defender lo que te salga de los cojones si coges los argumentos que te apetezcan. O sea, tú puedes defender que Che Copers está haciendo mejor temporada que más Verstappen dando las suficientes piruetas. O sea, puedes hacer lo que quieras y puedes engañar a gente que no le apetezca tampoco informarse bien, que a veces lo hay, ¿no? Hay gente que quiere escuchar una opinión determinada, gente que dice que eso para mí es el problema ahora mismo del contenido actual y ya no solo de Fórmula 1, ¿no? En Internet. Que la gente ya no busque información, busca que le den la razón. Ya hay tanta información, hay tanta gente informando que no les apetece, la verdad. Quieren que les digas que su piloto favorito es el mejor, que su equipo favorito es el mejor y que el piloto que les cae mal es el de Money. Y es un poco triste, la verdad, es un poco triste. 100% de acuerdo con lo que dices y eso se nota mucho a lo largo de la temporada, por ejemplo, con el año de Aston Martin, porque cuando empezó la pretemporada nosotros, una cosa que decíamos siempre es, está bien que hayan empezado tan guay o que parezca pretemporada, que parezca que vayan a empezar tan bien, pero si tiene que haber la 33, tiene que ser muy pronto, porque la lógica es que Mercedes y Ferrari, de McLaren, sí que no lo voy a venir, te van a acabar pillando. No, es que sois muy pesimistas, es que no confía, ¿y por qué? ¿y por qué no confiáis? Digo, bueno, seguramente, no, no, es que no confiáis, no sé qué. Y luego, cuando después de Zambor, yo qué sé, dices, bueno, pues a ver si se puede meter alguna mejora, es que estáis intentando mentir, es que exageráis demasiado. Luego hablaremos, porque lo tengo, en el apartado del Magic Swap, para hablar de ese tema, que la gente va a estar deshaciendo, quiero hablar de la diferencia entre opinión e información, que creo que es algo que no todo el mundo es capaz de comprender. Y luego lo hablamos ahí, si quieres, como topic. Por no desviarnos mucho de tus primer recuerdos de Fórmula 1, hablamos, ¿no? 2009-2010, das el girito de, bueno, Boca Juniors está guapo, pero mira ese Ferrari que guapo también, ¿no? Te quiero preguntar, pregunta fácil, ¿eh? ¿Piloto favorito de la infancia, actual, equipo favorito, quién es ese piloto, ese equipo con el que más empatizaste? O si fuiste un caso como para mí el más sano, que es el de, vale, me gusta este, pero realmente es que me gusta el concepto de la categoría. Sí, a ver, después de hablar de objetividad y ya que me has dejado borrando. Ahora te obligo a ser subjetivo, ahora es como no, pues. Vamos a tirar por esa vía, no, a ver, genuinamente, es lo que siempre digo yo, que me da exactamente lo mismo quien gane si puedo elegir que gane un hispanohablante. Si puedo no narrar una victoria de un francés, de un británico, de un neerlandés, mucho mejor narrar de un mexicano, de un español. Yo, toda mi vida gira en base a la Fórmula 1 y he esculpido, digamos, mi camino hacia ser adulto por la Fórmula 1 por Fernando Alonso. Fernando Alonso es quien me engancha como a tantísima gente que lo de ¿De nuestra generación? De nuestra generación diría que el 80%, vaya, tiene un montón de datos inventados. Claro, pero es que está la generación que se enganchó en 2005, la que se enganchó en 2010 y ahora la que se engancha en 2022-2023. Es curiosa esa, es curiosa. Es intergeneracional, Fernando Alonso, es una locura. Tal cual, tal cual, es así. Entonces, a mí me engancha Alonso, me engancha lo de 2010-2012 y luego, pues, estuvo muy bien el resto de años que estuvo, desde 2013, que es cuando entro yo, está muy bien la trayectoria de Fernando Alonso. Engancha mucho también los años de portada de Alonso. La gente se volvía a loque diciendo venga, que usamos dos décimos. ¿Cuántas posiciones de sanción? 70, venga, guay. Las mejores remontadas, ¿eh? Saliendo el 77 en algún Gran Premio en 2015 y quedaba a lo mejor el 18. Bueno, lo que decíamos de que puedes engañar con los números. Claro, Fernando Alonso. ¿Cuántas remontadas Verstappen este año? Claro. ¿Ha salido alguna vez Verstappen desde la 75ª posición como Fernando Ibatto en el 2015, ¿eh? Pues quizá tan bueno no es. Quizá tan bueno no es si no sales ahí atrás. Y luego de equipos, por ejemplo, siempre me ha dado bastante igual. Y con el resto de pilotos, sinceramente, me da bastante igual. O sea, prefiero que Sainz le gane a Leclerc, pero no por ello, hablando de la objetividad antes, no por ello te voy a intentar engañar. Más que nada porque sé que no te puedo engañar, que tú eres un aficionado de la Fórmula 1 y que si yo te puedo decir no, es que en 2022 Sainz empezó mal, pero el final de temporada es mucho mejor. El año yo creo que están igualados. Tú miras, eh, no. Leclerc empezó muy... Entonces, yo creo que puede convivir, es muy difícil, hoy en día, y con Twitter sobre todo, pero puede convivir el prefiero que gane Sainz, te lo voy a narrar de la forma más objetiva que pueda. Dentro de que, evidentemente, prefiero que gane Sainz. Evidentemente, prefiero que gane Pérez a Verstappen. evidentemente, en mi mundo es evidente. Prefiero que gane Pérez a Verstappen. Por eso yo me ilusiono al principio del año y digo, Pérez puede luchar el Mundial. Yo también. Me pasó lo mismo. Hay que yo también. Creo que caímos mucho porque, joder, daba la sensación de que podía... En ese momento, claro, en ese momento estaba ahí. Si luego cambia, claro, te puedo analizar lo que ha pasado. Si pudiera analizar el futuro, no lo analizaría. Lo diría y lo apostaría. El día que pueda analizar el futuro, no lo diré, pero daré señales. Por ejemplo, que vaya de aquí y tenga una mansión y vaya a todos los... De repente verás que en lugar de una rueda detrás tienes un coche entero, ¿no? Claro, como la típica imagen del Williams de Piqué colgado ahí, de repente aquí un Fórmula 1 colgado atrás. Ese será una señal, por ejemplo. Y ahora llamadme subjetivo si queréis, pero lo sé todo. Claro, y de equipos entonces siempre he tendido a encariñarme con los privados. Siempre me mola Sauber, me mola, bueno, el origen, Williams, McLaren y Ferrari, evidentemente. Pero me puedo encariñar con Mercedes, me puedo encariñar con Red Bull, me molan, me molan. Por eso también quiero que entren más, pero en general eso es la verdad que me da bastante lo mismo. Sí, sí, sí. Bueno, tienes eso, predilección por los hispanohablantes como puede tener sentido, ¿no? Bueno, yo es que en las Olimpiadas quiero que gane España o Argentina. Claro, yo es que aquí en el Mundial de Fútbol también prefiero que gane Argentina o España. Es un buen debate, este es un buen debate. A mí me pasa, quiero decir, yo en mi caso, evidentemente, quien quiero que gane es Fernando Alonso, por desgracia, hace muchos años, este año hemos podido empezar a soñarlo un poco, pero hace muchos años que esto dejó de ser una posibilidad real, entonces, bueno, pues he ido disfrutando más del espectáculo en general y siempre pues deseando que a Fernando le vaya bien, ¿no? Luego, Carlos Sainz, pues evidentemente me alegro cuando gana y tal, mi segundo piloto favorito. Mis pilotos favoritos de toda la vida, bueno, que no podemos negar talentos como el de Verstappen ahora, Hamilton, o sea, evidentemente, que te guste más o que tengas predilección porque ganen X pilotos no quiere decir que minusvalor es el resto, ¿no? Sería el puntual. Pero en el sentido de apoyar por nacionalidad, a mí me pasa que esto al ser una competición individual, porque evidentemente hay equipos detrás, pero lo importante son los pilotos, no los equipos, ahí estoy de acuerdo contigo, a mí no me sale empatizar tanto con Carlos Sainz y con Fernando Alonso por nostalgia y por infancia, pero con Carlos Sainz no me sale empatizar con él como lo haría con la selección española de fútbol, porque al ser un deporte colectivo parece que es como un grupo de personas bajo una bandera y Carlos Sainz corre bajo una bandera, evidentemente, pero es una persona individual. Me pasa también con Nadal en el tenis, que me alegro mucho cuando gana, pero no siento tanto esa empatía nacional de vamos a... hemos ganado todos, ¿no? y quizá también porque el fútbol, como es un fenómeno de masa social y es el deporte rey, claro, cuando gana España el Mundial, está todo el mundo en la calle, volviéndose loco. Sí, bueno, sí, sí, sí. Entonces, como que también empatiza y cuando gana Alonso el Mundial 2005, recuerdo mucha gente feliz, pero por las calles no estaba saturada, por lo menos en mi zona. En Asturias entiendo que sí. Es un muy buen punto, es un muy buen punto. Yo sí que siento que es prácticamente lo mismo, digamos, o yo sí que me identifico más con... como si un individuo en un deporte que no sea en grupo compitiera representando un país, pero lo que dices tiene todo el sentido del mundo. Una cosa es que prefieras que ganen los Memphis Grizzlies porque estás anti al dama, la otra es que digas lo mismo ganar que España gane el Mundial que que los Grizzlies ganen el anillo en NBA. Que bueno, está bien cada uno de una manera, por eso sí que creo que yo, por ejemplo, disfruté muchísimo el Mundial 2005-2006 de Fernando Alonso. Me gusta más la Fórmula 1 que el fútbol, pero es verdad que mi sentimiento de felicidad colectiva más grande quizás al Mundial de fútbol por ver a toda la gente en la calle, aunque me gustara menos, joder, toda la gente en la calle como que sientes un cariño especial y poder verlo con amigos, por ejemplo, que vamos a jugar a tus amigos o a tus circulores da igual la Fórmula 1 y el otro como más lo disfrutas solo. No sé, es un buen debate, pero bueno, que lo que está claro es lo que tú dices, que tú puedes tener previsión porque gane un piloto tal y tú que te dedicas a nadar yo no suelo cubrir en directo sesiones, entonces eso me lo evito. Luego doy mi opinión y me caen palos igual, por supuesto, en internet, pero al final es eso. Tú puedes querer, y yo lo digo siempre, de hecho a mí me pasó en pretemporada, yo dije, bueno, a ver, esto de que Aston Martin Fernando Alonso va a ganar, que va a estar tal, ojalá, pero no nos olvidemos de que todos traen mejoras y todos, todos van buscando el mismo objetivo, que no solamente hay ingenieros buenos en Aston Martin y bueno, poco menos que no quería yo que ganara, ¿sabes, Fernando Alonso? Sí, sí, es lo que decías antes, de que la gente, lo que quería escuchar en ese momento es Alonso va a ganar el Mundial, se va a cargar a Verstappen, no existe Ferrari, no existe Mercedes y cualquier cosa que no hubiera sido ese extremo, quizá no eras tan alonsista, quizá no te mola tanto que gane Fernando. Eso se duda a veces, ¿no? De bueno, igual no eres tan alonsista si no dices que va a ganar o no, yo lo que no quiero es mentir a la gente, yo creo que el que me siga sea una persona con criterio, no decirle a la gente lo que quiere escuchar y tener que vender mi opinión por cuatro clics, yo tengo mi opinión, si te gusta, te vienes, en vuestro caso es más complicado, porque tú representas un medio, que eso es un buen debate, porque claro, tú no eres Thomas Schlaffer en Twitch, tú eres, soy motor en Twitch, entonces claro, yo entiendo que tú, entiendo que más o menos da tu opinión junto con Jorge, pero claro, entiendo que a lo mejor a veces tienes que decir, cuidado, no puedo decir tampoco todo, todo, o ser tan directo como quisiera, no, te pregunto, te pregunto, yo no me siento así, de verdad, es que yo creo que ya se entiende, que es mi opinión, por más que... La línea editorial de soy motor en Twitch eres tú, es que no hay línea editorial, me refiero, ¿no? Sí, entiendo el concepto línea editorial, Sí, 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 o sea, línea editorial es, yo, me gusta decir en un mundo ideal que nuestro canal de Twitch es el punto de encuentro de todos los aficionados de la Fórmula 1, si te gusta Gasly, eres bienvenido, que ya serían ganas, si te gusta Sargent, eres bienvenido, si te gusta Alonso, eres bienvenido, si te gusta Sainz, eres bienvenido, si te gusta Leclerc, eres bienvenido, yo te voy a dar mi opinión, si no estás acuerdo con mi opinión, me parece perfecto, pero no es que hay una opinión válida y una no válida, entonces, sí, al final, vencer, y por eso no lo intento, el famoso que me encanta, el no estoy de acuerdo, que da igual lo que digas, dices algo objetivo, y dices, bueno, yo no estoy de acuerdo, es siempre gente que dice, para mí no es así, vale, pues, no, pero guay, yo en mis directos y en mis vídeos muchas veces tengo gente, que lo llevo leyendo años, que dicen, ah, pero Fons, yo aquí no estoy de acuerdo, pero siguen, porque entiendo que lo que buscan también es un poco escucharme, les parecerá interesante mi opinión, les haré compañía, que a veces creo que es a lo que tenemos que aspirar, hacer compañía a la gente y entretener, tampoco podemos aspirar a más, o sea, hablamos de Fórmula 1, no hablamos de nada realmente importante, no hablamos de nada que vaya a cambiar la gente, porque al final, lo de siempre, dices, vale, yo opino que Checo Pérez está haciendo una mala temporada, tú opinas que la está haciendo buena, ¿se va a morir alguien? ¿Estamos desinformando a alguien por decir esto? No, pues ya está, a ver, a poco pasa, a poco pasa nada. Y para mí, también me hace tanta ilusión hacer tantos directos, porque es lo que me hubiera gustado tener como aficionado cuando empecé, que es lo que decías tú antes, que quizás no te enterabas tanto, que tenías que esperar al diario del día siguiente y leer 300 palabras así en una columnita, casi con lupa, para enterarte de algo. Ahora, si tuvieras a alguien que te va hablando y te va contando, te mantienes informado, te sientes más acompañado, porque yo creo que también, o por lo menos mi experiencia es que fue un poco solitario también ser aficionado por Fórmula 1. Sí, sí, yo mi infancia, claro, yo me acuerdo, por ejemplo, yo veía la Fórmula 1 con mi padre, pero mi padre, cuando dejó de ganar Alonso y cuando ya, 2008-2009 que ya el Renault empieza a caer, mi padre ya no ponía la tele, la ponía yo. O quizás, que a mí también me pasó eso con algún familiar, justamente con mi padre y demás, que acaba la carrera y yo quiero seguir hablando. Guay, ¿qué pasaría si esto y lo otro? Y si hubieran cambiado y si me metían el duro en lugar del blando antes, yo qué sé. Y quizás la gente no es tan friki, pero ciertos aficionados no son tan frikis como lo somos nosotros. Entonces, por eso, tener estas plataformas para constantemente hablar, que ya no es todo opinión, rumor, debate crucial de quién es mejor. Es simplemente compartir nuestra pasión. Un tema que te gusta, pues te gusta estar hablando de él con... Y si no puedes hablar con alguien en persona, que eso pasa en el círculo... Lo mal que puede ser que tu círculo de amigos no les interese, pues coño, tienes algo en internet, tienes un chat, tienes un Discord, un lo que sea para hablar de tal. ¿Sabes de qué se habla mucho en el paddock también, Tomás? ¿De qué se habla? Te lo voy a hilar. ¿Tú sabes que hay un piloto mexicano en Red Bull y un piloto español en Aston Martin? Y que hay un chaval de un medio que se llama Soy Motor que un día le dio por dar su opinión y la lió un poquito. Me voy a poner en contexto. Mira, Tomás, vamos a hablar un poquito del Bayern. La respuesta sí me suena. Sí, te suena, no te suena el concepto. Vamos a hablar un poquito. Estaba mirando y una de las discusiones que tú... debates que tuvimos en Twitter fue hablando un poco de clickbait, ¿vale? De clickbait. Yo os critiqué por un entrecomillado... Pero me estás hablando de hace un par de años. Sí, no, ahora te hablo de 2020 lo he visto, que me ha hecho gracia y me digo, voy a mirar porque alguna vez sé que habíamos interactuado por Twitter y tal. Sí, porque aprovecho para decir que yo hace muchos años que te sigo en Twitter y tú no me devolvías el follow. No jodas. Hombre, tú me seguiste ahora hace un par de semanas, ¿eh? Interactuábamos pero yo siempre te he seguido y tú me ignorabas a mí, ¿eh? ¿Sabes por qué puede ser también? Y no quiero ahora defenderme, ¿eh? Pero ¿sabes cuando mucha gente te retuitea o algo y tal y te sale en el timeline y te aseguro que lo sigo ya? Yo creo que eso me pasó también contigo y con alguna gente. Ok, acepto la excusa. Y si no, como excusa me vale. Dicho lo cual, siga que quieras y no hace falta que... Evidentemente, evidentemente. Para pelearnos en Twitter no hace falta que nos sigamos. Es que claro, ese día estuvimos debatiendo sin seguirnos en Twitter, claro, o a lo mejor tú a mí sí y yo a ti no, no lo sé. Bueno, pero, estoyos hablando y era un clickbait, ¿no? Y yo he criticado a SoyMotor en mis directos, ¿eh? Lo digo abiertamente, o sea que nadie piense que esto es nada. Yo os he criticado porque sí que creo que a veces habéis hecho un clickbait que cada uno tenemos nuestro pienso de clickbait y luego lo hablamos de ello, en concreto. Pero había algo que me molestaba mucho y me sigue molestando que es cuando se entrecomilla algo que no se ha dicho literalmente y justo el debate lo teníamos por ahí, ¿vale? Una cosa de hace muchos años ya no es cuestión de volverla. Y poniendo esto por delante que yo os critico cuando estoy criticando a SoyMotor y a cualquier medio, ¿eh? Porque no me paga ninguno entonces puedo criticar al que quiera, ¿no? Tengo esa ventaja. Dicho eso, me parece ridículo lo que ha sucedido con el MagicSwap. Me refiero, para mí, en todo momento, habiéndoos criticado, en este momento tú dejaste claro que todo el tema de MagicSwap, de inventarte el hashtag y tal y el posible rumor Fernando Alonso con Checo Perfecto en Martín de Púl, era tu opinión, tío. Era tu opinión. Tú diste tu punto de vista de yo creo que esto tendría sentido porque tal, tal, tal y me gustaría porque tal, tal, tal. No dijiste esto va a pasar. No dijiste esto está pasando, esto se está hablando. Te dejo que te expliques tú porque al final eres el mayor protagonista pero ahí no entendí las críticas, tío, porque me parece un error de base que quizás porque subisteis el vídeo a SoyMotor en lugar de arroba Teslafer pero, tío, claramente estabas dando tu opinión. O sea, no entendí, no entendí nada. Te agradezco el resumen porque es así, es literalmente así. Esto fue jueves, creo que fue 10 de octubre, el único fin de semana que no había Fórmula 1 entonces como no había tanta actualidad, no había Fórmula 1 dije, tengo esta idea en la cabeza la voy a compartir y en el vídeo que está en YouTube si la gente no se quedara solo con ah, la 1 de SoyMotor dice que el Magic Swap si no se quedara con eso y gastara unos 7 minutos en ver el vídeo en YouTube que de nuevo está colgado desde el 12 de octubre ahí está todo explicado de decir, chicos, he tenido esta idea empieza el vídeo diciendo he pensado esto dejadme explicar y luego me criticáis digo literalmente eso tengo esta idea para, ni siquiera nace por Alonso nace por Pérez de decir, vale, chicos, se debería ir de Red Bull ¿dónde podía reconstruir su trayectoria? Pues mira, uno de los que cuadra es Aston porque tal, tal, tal y tal Aston le cuadra porque tal, tal, tal y tal obviamente pues Alonso se habría beneficiado ya está sí, sí, jajaja que flipado Tomás cerramos directo viernes el día siguiente arrancamos directo y la gente buah, he estado pensando en eso como mola se lo he dicho a mis amigos y tal y la gente en el chat que de nuevo ese vídeo se puede recuperar en nuestro canal de Twitch para que veáis que no tendría sentido que me lo estoy inventando dicen pongámosle un nombre pongámosle un concepto y lo tiramos en redes sociales y digo vale ¿qué nombre queréis poner? y salía la gente tiró lo del swap y digo vale lo del swap me gusta pero ¿qué? yo le iba a poner el swap ya está en general y dijeron MagicSwap y tiraron un par más hicimos una encuesta salió MagicSwap lo pusimos en Twitter jajajaja todo el mundo a compartirlo 100, 200, 300, 400 tweets perfecto pasa el fin de semana pasa toda la semana siguiente nadie habla de esto porque ya está yo le pregunto a Lovato Lovato me dice que hay 0% perfecto subimos eso a YouTube diciendo no hay posibilidad y hasta ahí todo tranquilo ahí no pasó nada todo explota cuando el tweet de Albert Fàbrega diciendo que hay un rumor que no se lo quiere creer sí y la gente dijo ah vale como en Soy Motor están jugando con una idea y aquí hay un rumor es esto ya entonces yo me acuerdo que veo el tweet el que fue el lunes a la mañana sí el lunes a la mañana porque lo puso el domingo lo veo y de repente te habrá pasado te levantas ves mil millones de notificaciones y dices algo he hecho esto bueno no es nunca algo malo he hecho algo he dicho algún clip han sacado y era justamente eso que la gente hablando de todo esto poniéndome más el hashtag haciendo imágenes lo hablamos ese día en YouTube yo dije no va a ocurrir esto no es información esto no es un rumor esto es una idea utópica es la ilusión de la gente claro que tampoco fuiste la primera persona que tocaba es que eres el que más alta voz tenía pero quiero decir que yo creo que todos habíamos pensado en algún momento coño estaría guapo un Alonso es que no es ni original claro tampoco es guapo original es Hamilton por Alonso en Ferrari Mercedes 2013 claro ahí está el resto es que no es por eso no es ni original es simplemente un divertimento como si no hay contenido pues tú das tu opinión coño tenéis un espacio lo que hablamos antes de no todo tiene que ser la información más importante del año también puede ser charlar sin más y en nuestro canal de YouTube hay mucho juego de Silly Season de dónde estará Magnussen claro ahí no viraliza por lo que sea por lo que sea también hay mucho de que hubiera pasado si Verstappen hubiera firmado por Mercedes en lugar de Red Bull el rumor de que Botas puede volver a yo que sé a Mercedes y eso no viraliza esto fue una más por alguna razón la gente entendió que estaba junto y como a la gran mayoría de gente le llegó por Twitter la gran mayoría de respuestas una parte importante de respuestas fue ya está el tío este inventando intenta manipular y bueno como salió luego en Vamos Sobre Ruedas salió en Sky Sports salió en La Sexta bueno en Vamos Sobre Ruedas tiene sentido que saliera porque al final tenéis vínculo ahí pero claro que luego ya fuera saliendo en otros sitios fue un poco pero bueno en el vídeo que sacaron Vamos Sobre Ruedas los primeros vídeos que sacan no son míos digamos son de otra gente hablando de ello y luego meten una sección una parte nuestra si digamos que al final el Twitter de la Elfabrega que también es que volvemos un poquito a lo de antes la gente tiene que aprender a leer macho o sea en un Twitter de la Elfabrega que dice he escuchado un rumor que no me quiero creer ¿a qué aficionado de la Fórmula 1 se le ocurre pensar que alguien no quiere creerse que esto sucedería de verdad quiero decir sería como el rumor más ilusionante de la historia un intercambio Alonso Pérez y a ver diciendo no me quiero creer esto no me quiero creer esto no era algo positivo claramente o sea yo en todo momento cuando leí ese rumor y de hecho todavía no sabemos a qué se refería tengo que pedir hasta disculpas por las palabras de Alonso ahora hablamos de eso en ese momento yo lo que pensé es esto es algo malo malo desde y hablando y si habiendo sido en México malo en el sentido de no se renueva el Gran Premio México o malo en el sentido Checo Pérez va a anunciar que se retira alguna mierda sí o sea no se me ocurría en ningún momento ninguna lectura positiva que sacarle a ese tuit de Álvaro la lectura era van a echar a Checo entonces de repente la primera parte del Magic Swap se libera una opción es un pelín más probable yo ahí lo que dije en un arrebato adrenalina yo siempre he dicho que el Magic Swap era un 1% probable en ese momento dije para mí pasa a ser un 3% le pregunté al Lobato ese mismo lunes y me dijo 0,0001% yo me quedo con mi 3% claro viviendo en Cataluña no me gusta no me gusta tu opinión Lobato me quedo la mía bueno no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo pero yo decía en el momento de máximo auge adrenalina locura colectiva 3% nunca es esto va a pasar creedme yo he escuchado conversaciones claro José María Rubio dice que es posible un fotógrafo que lleva 800 carreras de las de la fórmula 1 para mí ese es el auténtico tuit o sea me he olvidado lo del fábrica para mí el auténtico tuit es ese señor que además no es como nosotros que necesitamos clics un poco para que nuestro contenido crezca y podemos ser un poquito más él no le va la vida en rascar cuatro retuits o sea él tiene su sueldo de fotógrafo su caché su tal no necesita poner nada él fue el que puso este rumor se escucha en el palo claro tampoco dijo que va a ocurrir hay una posibilidad el rumor se escucha claro Will Baxon dice es una bomba es una locura es una locura Will Baxon Joe Sauer dice en su blog sí dice literalmente es posible que ocurra entonces claro todo se alimenta y por alguna razón la gente también aquí se juntan muchas cosas la gente mexicana que en lugar de que cree que estás atacando a chico que quiere aprovechen claro era un ataque todo el antialoxismo que es mucho y que existe todo lo aprovechen y es un ataque y también lo único que me sorprendió o sea te voy a mentir si te digo que no me hirió un poco todo lo que se genera en las redes sociales sí porque ya había había insultos muy feos y muy personales y jugando con cosas que no hay que jugar pero ya está es otros periodistas aprovechando la oportunidad para lanzar un ataque a vosotros yo aquí hago periodismo serio no como otros que se inventan rumores pero que rumor nos hemos inventado nosotros o sea que rumor me he inventado yo yo puse un tweet para corregir un poco todo esto diciendo para que quede claro esto no es información esto no es un rumor esto es simplemente una idea que comentamos en directo y ya está y si hiciera y si el periodista tan pulpo hiciera periodismo de verdad consultaría dónde está la fuente y dónde está el origen antes de tener una opinión basada en Twitter eso es lo único que me sorprendió supongo que será algo bueno yo no sabía que teníamos tanto o tenía el foco tan encima de tanta gente supongo que será algo bueno todo lo que cayó en redes yo creo que también y mira y esto es parte de por lo que me dicen a mí a veces también un poco ante alonsista a mí no me gustó que Fernando Alonso dijera lo que dijo en la entrevista de Brasil y no sé si tú opinas lo mismo no te pido que te pronuncies me pronuncio yo si quieres pero a mí no me gustó que Alonso atacara de esa manera y dijera lo de bueno algunos periodistas como haciendo un grupo de periodistas bueno periodistas malos que no digo que fuera por vosotros igual iba por otro tipo de perfiles a mí no me gustó que se pronuncie tan posiblemente primero porque creo que tampoco o sea rumores he formulado no ha habido siempre de todos los pilotos a todos los equipos y tal y no era para enfadarse de esa manera entiendo que puede que incluso el de Aston Martin hayan llegado a bajar acciones alguna cosa que no llegamos a comprender y le pidiera Aston Martin por favor Fernando deja claro cortalo de raíz de hecho yo creo que por cierto ahora hablamos pincho el globo por completo para mí es un 0% ya de posibilidades que esto pase o sea creo que después de estas palabras de Alonso podemos decir que esto no va a pasar a mí no me gustó vuelvo a mi 1% tú vuelves al 1% tú te quedas al 1% yo me quedo pero ya ojalá me equivoque ves lo típico yo quiero equivocarme ojalá pasara creo que en eso seguimos estando de acuerdo totalmente pero no lo veo no lo veo no lo veo que va a pasar eso que a mí no me gustó que lo dijera a Fernando Alonso y no sé si no sé tú que opinas de las palabras de Alonso porque creo que fueron desproporcionadas al final nadie o ningún medio serio dijo esto va a suceder que para mí es lo importante se hizo eco de ilusiones de tuiteros gente que hace humor en Twitter es que es gente que hace humor es que hay que saber distinguirlo que todos tenemos algún colega que te dice he leído a no sé quién que tú sabes que hace memes en Twitter decir que esto está hecho y yo uff cómo le explico que es un meme sabes que que esta persona se dedica a hacer reír y que está bien que esos perfiles tienen que existir y para adelante pero claro no puedes creerte a alguien que se hace pasar por un periodista o lo que sea y darle credibilidad porque porque no porque luego pasa lo que pasa sí a ver Alonso nunca yo creo que nunca ha tenido problema en echar más gasolina quizá al fuego en ciertos rumores o te acuerdas cuando salió todo lo de Taylor Swift que es parecido claramente en una fantasía el buzz el tiktok con la canción de Taylor Swift como surfeando la ola ¿no? que se llama aprovechando la movida y subiéndose ahí y demás y aquí lo cortó de raíz entonces claramente le molesto y decías antes lo de periodistas buenos periodistas malos que si iba por nosotros definitivamente no iba por nosotros no iban por mí esas palabras lo que Alonso hace mucho hincapié en esas declaraciones antes de lo de las consecuencias es me da pena por los periodistas entonces estaba como señalando a la gente que no es periodista redes sociales era más crítica a redes sociales yo también lo leí así lo interpreté así luego mucha gente lo hiló con el tweet de disculpas de Albert Fàbrega que claro trabaja de periodista pero no ha existido yo creo que un poco se iba por él no sé si tú tienes más información que yo yo creo que se iba un poco por él pero no lo sé pero entiendo que mucha gente lo haya hilado y me pareció injusto también con Albert Fàbrega se iba por Albert Fàbrega me pareció injusto porque Albert en ningún momento dijo que eso fuera a pasar y yo creo que todo el mundo tiene derecho a poner en Twitter lo que le dé la gana y decir que escucha un rumor no te obliga a luego tener que pedir perdón por las películas que se haya montado la gente pero bueno es un sí, sí lo único que se le podría criticar y yo entiendo que es lo que mucha gente ha criticado Albert es que cuando él pone un tweet que yo creo que no tiene ninguna maldad no tiene pero cuando se levanta y ve que hay 9 millones de impresiones o 10 millones de impresiones él juega la de especulando que queráis quizás yo creo que esas palabras de nuevo en el en el Twitter actual puede generar polémica no debería haber generado tanta polémica claro quiero decir que tampoco que es un rumor y asteca o no se quiere hacer le importa o sea a mí me parece tú puedes decir joder Albert no me gusta que te hagas el interesante un follow pero no para que luego te haya que salir a pedir disculpas no, no sé bueno no, no no me gustó no me gustó mucho de hecho mira voy a aprovechar esto del Magic Swap para hilarlo con un personaje del que quiero hablar contigo y luego hablamos de estado actual de la Fórmula 1 y demás cosas pero hay un señor que también se pronunció sobre el Magic Swap que un señor austriaco asesor de Red Bull Helmut Marko Tomás muy amigo del pueblo latinoamericano un señor que allí es admirado dijo en este caso y ya hilamos con en general el personaje Helmut Marko y cuál es tu opinión que seguramente Fernando Alonso le pidía a sus medios que esparcieron el rumor como no le iba bien últimamente a Aston Martin hasta antes de Brasil que seguramente fue el propio Alonso el que pidió que tal que yo creo que quizá también por eso Alonso salió tan enfadado a hablar igual hasta Alonso le sentó mal eso pero sí, posiblemente hablemos de Helmut Marko esas declaraciones para que quede claro que el otro mundo lo tiene claro es simplemente aprovechar surfer la ola justamente aprovechar que hay movida y criticar porque es lo que hace Helmut Marko que a mí lo hace con Mercedes y con McLaren y con todo el mundo hablemos de Helmut Marko Tomás hablemos de Helmut Marko de 0 a 10 como de bien te cae Helmut Marko y que tenemos que hablar de este señor es la persona que peor me ha tratado en un pack de Formula 1 tienes experiencia personal con él sí, sí, sí yo sí quería escucharlo no lo sabía es la bueno, de hecho quizá la única persona que me ha tratado mal en un pack tampoco sé que haya estado temporadas enteras en Formula 1 para conocer personajes malos pero en todos los grandes pymes que he estado el único que que trata mal o el único que que trata mal por estar en un medio español es Helmut Marko cuenta, cuenta, cuenta o sea, quiere decir qué experiencia tienes y luego ya hablamos de sus polémicas nada, en general la gran mayoría de veces cuando hablas si tienes un poquito de mano izquierda sabes cuándo pedir una entrevista o cuándo no cuándo es un momento hablar y cuándo no siempre todo el mundo te trata bien o te dice mira, ahora no yo qué sé me ha pasado con el Kun Agüero decirle oye, vamos a hablar por cierto me hacía muchísima ilusión porque yo soy de Manchester sí por Agüero entonces claro cuando lo vi hablemos y me dijo qué va, qué va si yo de Formula 1 no entiendo por favor no me hagas y digo vale no hay problema no hay problema está todo bien pero uno de los momentos fue en Austria 2017 que había una creo que fue al final del sábado había una una exhibición con coches de Le Mans de los años 70 y demás cuando Helmut Marko era piloto y justo estaba por ahí Chase Kelly que era el CEO de la Fórmula 1 lo que hoy en día es Stefano Domenicali y le pillé ahí y le digo hola, disculpe si pudiéramos hablar sí, sí, claro por supuesto estás hablando del CEO de la Fórmula 1 en ese momento el máximo Gerard Berger toda esta gente hablando sin ningún problema y tal y le digo a Helmut Marko también lo vi por ahí le digo disculpe ya la cara de asco pero bueno eso no es criticable cada uno no hace como nada y le digo si pudiéramos tener una entrevista hace 5 minutos y me dice ¿de dónde vienes? y le digo de España y te acuerdas y le digo de España se da la vuelta y se va y digo vale hostia hostia digo no sé no sé cómo califica esto pero me acuerdo de quedarme congelado así quieto diciendo ¿qué ha pasado aquí? claro igual tú tampoco tenías tanta experiencia en el pado como para desenvolverte y dijiste ¿y este hostio en que me acabo de llevar? claro tampoco yo soy aquí Helmut Marko está aquí tampoco le voy a decir oye tú ¿qué dices? tampoco vamos a ya 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 no se puede discutir con el Helmut Marko pero es como hostia que manera más mala porque puede decir no me interesa o ahora no puedo o ahora no tal y de repente dices joder que vengo a hablar con Chase Carey con Gerald Berger que son auténticas o sea CEO de la Fórmula 1 que en el momento Chase Carey Gerald Berger bastante más leyenda de la Fórmula 1 de lo que es Helmut Marko y coño que te trate así y además un tío que es asesor de Red Bull que técnicamente es un puesto que está para hablar con los periodistas o sea que no es ir a por Verstappen y decir Verstappen porfa en mi caso que su trabajo es pilotar el de Helmut Marko aunque ya muy difuminado técnicamente es primero gestor del equipo habla todos los días claro es que es como la persona a la que va a hacer Red Bull a qué medio salen las entrevistas ya austríacos y alemanes cuando hay algo fuerte sale ahí el Klein Design Tour el blog de Ralph Borg salen siempre salen por ahí que de hecho me molesta un poco porque porque yo siempre me gusta buscar la información en español o en inglés porque son los dos idiomas que más o menos domino el español guay el inglés no tanto pero ahí está cerca claro cuando yo vi una declaración en austriaco de Helmut Marko en alemán yo digo es que no me puedo creer que haya dicho esto cuando veo cuando veo la traducción en inglés digo no me lo puedo creer me gustaría leer la frase original seguramente no haya dicho esto pero luego ves que lo pide publicar todo el mundo y dices pues sí lo ha dicho lo ha tenido que decir eh ¿por qué hace esto Helmut Marko tío? o sea ¿tú por qué crees? quiero decir evidentemente es un señor mayor de otra generación tiene 82 años si no me equivoco 81, 82 no 80 80 secas 80 clavado más o menos sí un señor noctogenario es de otra generación muy bien todo lo que tú quieras pero es de otra generación es el tecnicismo elegante para decir ya, ya, ya puede ser que tenga algunas opiniones vaya hacia un extremo ¿no? sí efectivamente ese es mi punto es de otra generación un poco nostálgico tal también se usa mucho la de la nostalgia no, en serio es inexplicable podemos hablar de algunas polémicas por ejemplo una que tuviste tú que también ahí tuviste un un buen pico de popularidad que fue muy bonito el vídeo por cierto hablando tú como argentino cuando Helmut Marko señaló a toda Sudamérica incluyendo México que era como todo mal claro todo Sudamérica incluyendo México como bueno personas que os cuesta centraros por lo que sea ¿no? que no no sois capaces y tú pues evidentemente también un poco un ataque a tus orígenes ¿no? entiendo que el orgullo también te dolió hiciste un vídeo muy bonito por reivindicando que no eres más despistado por nacer en Argentina que por nacer en Austria vaya que no o sea por reivindicar algo lógico o sea no decir nada decir nada tal sí de hecho la reivindicación de ese vídeo luego evidentemente Twitter redes sociales se lió porque porque sí porque hay gente con ganas se lió bueno pero la gente guay contigo ahí ¿no? te cayó algún bueno contabría ¿sí? ah pues yo al menos lo que leí estuvo bien a ver me gustó mucho hacer ese vídeo me salió natural en el momento hacerlo con acento argentino solo que claro mucha gente no sabía que yo soy argentino entonces dijo ¿qué está pasando aquí? igual se pensaba que estabas actuando por lo que sea claro claro y quizás el acento yo no soy de Buenos Aires el acento de Buenos Aires tampoco es el más marcado como para que digas quizás lo está teatrizando todo no están naciendo argentinos pero bueno es el que tengo lo siento mucho es lo que hay y toda la gente de Latinoamérica me mandó mensajes muy cariñosos mucha gente agradeciendo que usemos el altavoz para reivindicar o defender algo que pues no había que defender lógico y mucha gente de este lado de Atlántico se enfadó mucha mucha gente no le pareciste lo suficiente argentino a los argentinos sí pero a los de Madrid no les pareciste tan básicamente no recibí ningún mensaje en Twitter no tanto pero en Instagram fueron cientos y cientos de mensajes de gente latinoamericana agradeciendo o por lo menos defendiendo la posición lo que sea y desde España o sí sobre todo de España que es también el gran público la mayor parte de gente que me sigue es desde España eso ¿y por qué ahora hablas en argentino y en la cual y no? yo decía bueno es que igual que también puedo hablar inglés si no hablo inglés claro pues a ver a él y también entiendo que tú llevas desde los 6 años viviendo en España has dicho ¿no? desde los 6 al final pues bueno entiendo que con tus padres o con tu familia más cercana pues sí que alguna vez te saldrá el acento porque estás en ese contexto no, no con mis padres hablo con acento argentino claro que es decir que nació en España habla con acento argentino porque en casa se habla con mis padres nunca han cogido acento español claro, claro que al final es donde tú te acostumbras y tú luego te has ido criando en entornos o en periodismo pues empecé a escuchar a tu mundo con tu acento y se te pega porque más sí, vaya y si bueno, en la escuela yo hablaba con acento español y con mis padres hablaba con acento argentino claro que amigos míos pasan años dentro de la escuela alguna vez conocen a mis padres y se quedan alucinando pero tú no tienes acento argentino ¿por qué hablas en el contexto social la mente pues te adapta al tal joder yo quiero decir nadie tiene un amigo valenciano o algo que cuando llame o sea, por ejemplo tengo amigos valencianos cuando llaman a sus padres por teléfono de repente veo que están hablando en valenciano y con otro acento no es que esté actuando es que le sale natural porque es el contexto de entonces ahí también cayó o también hubo mucha polémica y salió mucho hate pero por cosas no, no por no, lo que defiendes está mal era por ah, ¿por qué pone el acento? y por qué pero claro es que no se te podía criticar lo que decías vaya, quiero decir si quieres criticar la forma guay pero no se te podía criticar lo que decías porque era el puro sentido común bueno, no te creas hay opiniones para todo bueno no hay que respetar todas las opiniones yo soy esta opinión puede sonar muy radical pero hay opiniones que no merecen respeto para mí, claramente incluso dentro de la Fórmula 1 algunas de ellas son incluso de Germán Marco y otras son de aficionados por Twitter que no merecen respeto ya está tú puedes opinar lo que quieras yo tengo el derecho a no respetarte lo que has dicho porque es una barbaridad y ya está y hay que dejarlo claro es que yo tengo mi opinión y tengo mi derecho a decírtela por supuesto y yo a no respetártela y bloquearte de mi chat o sea tengo el mismo derecho claro o sea que esto es así ¿tú por qué crees que Red Bull mantiene a Helmut Marco? porque sí sabemos que el origen de Helmut Marco para el que no lo sepa es asesor de Red Bull y durante mucho tiempo yo creo que a día de hoy ya no aunque sí de manera un poco oficiosa el gestor de los jóvenes pilotos ¿no? el programa de jóvenes pilotos de Red Bull era amigo de Dietrich Matesich que es el jefazo de Red Bull que falleció recientemente bueno hace un año quizá más o menos recientemente pero Dietrich ya no está desde hace un año y él sigue ahí sabemos que es más imposición de Red Bull marca que Red Bull coches pero a la vez le vemos siempre muy cerca de Christian Horner lo cual tampoco ¿tú qué opinión tienes? ¿qué crees que hay de si es un poco presión política de Red Bull de no, no este tío es austriaco como nosotros y tiene que estar aquí porque nos gusta que sea la voz ¿tú qué crees que está pasando? bueno yo creo que ha ido evolucionando la posición que al inicio tenía sentido un ex piloto que tiene un muy buen ojo para talentos jóvenes y que así lo ha demostrado durante quizá con un método no muy elegante bueno es que eso es pregunta el Jaime Gensuari o Alex Albon pero sí aunque eso le está encantado como germán bueno no ha sido nunca el más elegante pero sí que es una fórmula de éxito aunque ¿tú crees que cuando te triunfan dos de cien se puede llamar fórmula de éxito? ¿y cuántos han triunfado otras otras escuelas de desarrollo? ¿cuántas escuelas de desarrollo tan potentes como Red Bull había? Ferrari nunca ha sacado un campeón de pero ¿tú crees que Ferrari ha invertido tanta pasta como Red Bull? es decir o sea yo te compro el discurso eso es cierto igual en proporción dejando de lado el caso de Alpine que invierte para dárselo a los rivales eso lo hace muy bien Alpine la verdad bueno es una fórmula está haciendo experimentos entonces yo creo que nace de ahí entonces como también es una persona que tiene mucha experiencia y que no le tiembla el pulso empieza también a hablar más con la prensa y a dirigir y se dan cuenta yo creo que Red Bull hace una cosa muy buena que es que y el ejemplo es perfecto para la temporada 2023 y sobre todo esto lo hace Helmut Marco que es que no se está hablando del mundial no se está hablando de mejoras no se está hablando de las cosas que en 2021 si se hablaban pero te metes en las noticias de Soy Motor te metes en las noticias de motorsport.com de autosport de crash.net me da igual de cualquier medio del mundo y es Red Bull 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 consigue eso y hace años que se han dado cuenta que no existe tal cosa como mala publicidad todo es publicidad ¿tú crees? ¿tú crees realmente que Red Bull está contenta viendo como toda Latinoamérica considera racista al asesor? no con eso no ahí se le calienta el pico en ese momento porque se siente tan por encima del bien y el mal claro que lo que quiere es salir en prensa yo creo que lo que pasó ese día es no se está hablando de nada tenemos que salir en la prensa ¿cómo salimos en la prensa? criticando a Verstappen no alabando a Verstappen no nos lo van a comprar hay que criticar a Checo ¿cómo criticamos a Checo? diciendo que no es tan consistente ojo de qué forma original digo eso pues ya está viene salido eso que Checo es criticable en su temporada o sea aquí nadie está no estamos aquí hablando mal de Germán Marco porque nos parezca mal que critica a Checo la temporada de Checo es muy criticable pero desde luego no por haber nacido en Latinoamérica es sorprendente también que lo hagan desde dentro porque fíjate los años terribles de botas en Mercedes siempre decían no es que lo está intentando fíjate ahora como Williams trata a Sargent James Bowles el vídeo de hace un par de meses de James Bowles que parecía a su padre diciendo que no que está probando muchas cosas ojo el chaval que está haciéndolo bien que era un capote espectacular que dices hostia ojalá tenéis un jefe así en la vida eso fue demasiado porque ya lo ridiculizas casi cuando no es que no comete errores es que es el alerón nuevo ah claro el alerón nuevo te lleva contra el muro su zúca será eso es un alerón autodestructivo el alerón se autodestruirá en 5 quizá Checo ha sido otro extremo en Red Bull claro pero yo creo que nace un poco de ahí y a lo largo de los años ya se siente indestructible porque es indestructible lleva tantos años y le queda tan poco trabajando en Fórmula 1 bueno eso lo damos por hecho debería ser su último año en Fórmula 1 aunque lo íbamos diciendo quizá algunos pero el 24 debería ser el último el 24 se sabe si porque el el contrato le caduca en el 24 pero que se filtró que oficialmente es el el encargado de la logística de hoteles del equipo Red Bull en Fórmula 1 así está inscrito el registro mercantil de Red Bull en las nóminas va así que también es un poco un cargo que dices no veo yo a Helmut Marco llamando al hotel oye resérvame para 200 es que no lo veo vaya claramente es asesor Helmut Marco sería más el que llega y dice ah estas me habitaciones no la vea mejor ¿quién es el encargado de hoteles? ah era yo perdón que llega hostia sorpreso claro entonces yo creo que no nace con un mal mal origen pero si te das cuenta cada vez que haya un parón de actividad de noticias de Fórmula 1 si es Helmut el que habla sale Red Bull si si no y juegan la de poli bueno y poli malo con Christian Horner claro es un poco absurdo porque luego muchas veces sale Christian Horner a desmentir barbaridades que ha hecho Helmut Marco claro Helmut Marco ha hecho una barbaridad de Red Bull por ejemplo esos son dos días que se habla de Red Bull y no se habla de Mercedes no se habla de Saúl no se habla de yo que sé Aston Martin que luego consigue es un efecto negativo que son los abucheos y cosas que suceden y para mí algo que me dio mucha rabia que lo vimos en en México no en Austin fue especialmente bueno en México luego también que son abuchear a Verstappen que al final paga las palabras de Helmut Marco ¿no? porque es como si Helmut Marco solo se mete con Checo Pérez y no se mete con Verstappen es porque Verstappen lo apoya entonces cada barbaridad que diga Helmut Marco sobre Checo Pérez está refrendada por Verstappen le abuchea supongamos que Verstappen igual el clan Verstappen no ayuda mucho con su comunicación con su relación con Checo tampoco es que no está claro y que Brasil 2022 está ahí y fue un detalle feo de Verstappen ojo un detalle feo que también tenía el derecho de hacerlo esto es un tema pero sí pero quizá a Verstappen a veces se le ponen palabras en la boca o el clan Verstappen como tú dices que tampoco es responsable quiero decir el padre de Verstappen tiene pocas luces es un tío con una o tiene demasiadas quizás solo que no para hacerlo bien pero es una personalidad complicada y probablemente la de Max Verstappen también lo sea porque al final es su hijo y estas cosas se van cogiendo pero hombre no no podemos tampoco meter el mismo saco yo no creo que Helmut Marco sea la voz de Verstappen en Red Bull no está claro que tiene una relación muy fuerte surgió ese rumor de que Verstappen decía que si se baja el buen marco se va del equipo sería muy gracioso por las risas de estar bendiciendo de repente llamando a Ferrari y te dice un asiento oye que cheche este señor de 80 años que tal y quien va a coger los hoteles ahora me voy a Ferrari eso claro yo no me puedo arriesgar ir a un mal hotel soy campeón del mundo de la Fórmula 1 con eso no se juega con el descanso no se juega yo creo que también los abucheos fueron algo parecido parecido incendiado por todo lo que dices tú pero parecido a lo que se vivió también con Hamilton o con Vettel a mí no me ha gustado nunca por cierto esto es un tema totalmente de acuerdo a mí no me ha gustado nunca en otros deportes está más normalizado que a los futbolistas en otros deportes creo que hay hay menos cultura no quiero sonar aquí super elitista pero creo que la cultura del motorsport debería estar por encima al ser menos gente no digo que seamos más listos digo que al ser menos deberíamos no tan radicalizado claro eso es porque yo entiendo que el fútbol que es el ejemplo claro está masificado a todo el mundo le gusta más o menos el fútbol hablando mal y pronto y en tu liga tienes 19 rivales aquí solo hay 20 pilotos digamos y yo entiendo que la pasión y el gritar en un campo rodeado de 70.000 personas te hace actuar de una manera tal que en el circuito también pasa pero en un circuito ver a un profesional dar un espectáculo y que después abuchear a mí no me gusta que no digo que la gente no lo haga ya cada uno pero creo que no es positivo para la competición para la imagen de la competición abuchear a un tío por hacer su trabajo bien es atípico ¿verdad? y una cosa es que ocurra yo que sé en Austria 2002 ese fue mi punto ese fue mi punto en el vídeo de a Submacher o a Ferrari abuchearlos en Austria 2002 o en casos como tal pero hombre cuando Verstappen ha hecho la carrera que ha hecho no sé me pareció feo si sí lo que decías igual Verstappen yo creo que Michael Jordanea en ese sentido se la suda y que se le da gasolina así ya veréis la próxima ahora me lo tomo como en la fase Michael Jordan ahora me lo tomo personal o me lo tomo como personal pero totalmente no es lo más estético o sea sería ideal que no ocurriera la verdad a mí no me gusta porque creo que es una actitud joder yo que entiendo la pasión y tal y que a veces la línea entre pasión y radicalización es muy delgada y puedes despistarte pero es que como yo no lo concibo o sea yo no me sale a mí no me salía si en 2007 cuando tenía menos información lo que decíamos antes me salía en mi caso a lo mejor insultar a Hamilton y decir ¿cómo se le ocurre a ese tío ganar a Fernando Alonso? que poca vergüenza ¿no? y ¿cómo se le ocurre a Ron Dennis apoyar a Luis Hamilton antes que a Fernando Alonso? pero en 2007 tenía 13 años bien claro quizás eres radical con todo en la vida no tienes madurez para pensar y tal ahora no se me ocurre decir el año pasado sin irlo más lejos a Ocon yo le he criticado por por tener sus deficiencias como piloto por sus actitudes puntuales y tal pero no me salía odiar a Esteban Ocon en el sentido de si me lo cruzo por la calle insultarle no 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 claro es el punto no sabes eso lo que la trayectoria de Ocon estoy muy dolido Ocon es probablemente el piloto al que menos cariño le puede tener un hispanohablante todas las broncas con Checo Pérez todas las broncas con Alonso ya 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 si si la verdad la verdad que no está atinado pero cuando quiebra Manor cuéntame en 2016 yo me meto en la subasta cuando quiebra un equipo de Fórmula 1 se vende todo es un momento triste pero también mola porque se puede comprar todo 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 es todo los baños los ordenadores los coches todo se puede comprar y yo me compré las últimas 5 camisetas de la historia de Manor que dice que bueno en talla S yo estoy entre L y XL entonces nunca me la he puesto de hecho nunca las una la regalé a un amigo muy cercano las otras 4 las tengo yo entonces me las llevé justamente al premio de Austria 2017 y me las firmaron Pascal Berlain y Esteban Ocon entonces tengo las últimas 4 ahora camisetas de la historia de Manor firmadas por los pilotos claro en aquel momento recordemos Esteban Ocon pasa de Manor está explotando en Force India Berlain se ve que parece que puede ir a Mercedes y está haciendo test y digo me voy a jorrar la de Ocon no tiene su vida es la inversión digo tío es la inversión del milenio es como que hubiera como que Alonso te hubiera firmado una camiseta de Renault en 2002 digo esto entre 10 años lo voy a revender o me las quedo yo pero no importa es un va a quedar increíble y mira como mira como evolucionado yo soy oconista para las camisetas tendréis 10 euros por la de Ocon y me la han pedido que me costaron mucho más cada una hostia claro es que lo de Berlain vaya historia de lo que parecía que iba a ser y vaya vaya caída se hablaba del pato de que no era quizá la persona más amable hay historietas ahí con Berlain justamente ahí me la firmó después de la entrevista y se lo pregunté y no le hizo ni puta gracia no jodas le preguntaste que pasa que eres muy gorda y por eso no te suben a la puerta básicamente digo a ver se está hablando mucho de esto o sea tú eres una persona difícil con la que trabajar o qué y mira la jefa de prensa la jefa de prensa me mira a mí y digo ups espera igual igual a Berlain no te respondió pero sí se rió y dijo que va me dice a ti te parezco difícil y digo me acaba de mirar tu jefa de prensa con una cara yo que sé contrátame para el equipo y te digo a ver no sé bueno pero yo creo que también no pasa nada por hacer preguntas no que está bien está guay si se está hablando y tal te puede ofender bueno pues que no se hable de eso yo que sé ya está que nada tampoco pasa nada pero me parece gracioso no todo el mundo se atrevería a hacer este tipo de preguntas está guay o sea te doy mi enhorabuena gracias se ofendió mucho más Esteban Gutiérrez conmigo eh no le dijiste no le dijiste que estaba descentral por su latino ¿no? De ahí lo heredó a Helmut Marco lo escuchó por ahí la entrevista y lo vio por eso me he enfadado tanto no esto fue en Silveston 2016 que fue la primera entrevista que yo hice a un piloto de Fórmula 1 así en igual digamos en el hash en aquel momento exacto exacto y fue en Silveston mitad de temporada y hubo un problema llegó un poco tarde y en lugar de 10 minutos llega el jefe de prensa y me dice tienes 4 minutos ah bien entonces digo claro en la entrevista siempre empiezas un poco tranqui empiezas a sentir cuanto más cómodo se sienta el piloto más te va a decir luego pero claro me dice 4 minutos y yo tenía 17 preguntas y digo a tope a muerte se sienta hola en la mano bueno Grosjean tiene 28 puntos y tú cero ¿por qué? ¿cómo lo llevas? y claro no le gustó viendo la retrospectiva no fue mi momento de mayor sensibilidad periodística digamos le cambió la cara se tiró así para atrás puso cara de Kimi Raeco y me dijo pues no y todas las preguntas eran y que vale ha salido muy bien la primera entrevista claro es que si te dan 4 minutos tienes que hacer la pregunta importante que era esa entiendo la pregunta de bueno ¿cómo lleva la temporada? que te está bueno era un 28-0 y con grosor estuvo bastante gracioso el pobre Están Gutiérrez no funcionó en Fórmula 1 nunca especialmente bien la verdad una pena porque hubiera estado bien teniendo otro piloto mexicano competitivo bueno pues esto sería sobre periodismo y tal anécdotitas me gusta como hemos hablado de esto y también me quedan temas Tomás yo no te quiero es que llevamos una hora y trece minutos estoy ya pidiendo frenador venga vamos a ir casi cerrando porque mira el periodismo en Fórmula 1 y el límite del clickbait la hemos hablado un poquito con lo de antes luego si quieres la retomamos un poquito vamos a hablar un pelín del estatua de la Fórmula 1 que al final no hemos hablado de Fórmula 1 actual estamos hablando de de un millón de cosas de anécdotas y tal que luego también me gusta hacer esto ¿no? porque luego si ves este vídeo en tres meses pues hablar de Fórmula 1 actual tal así que vamos a hacerlo en concepto genérico ¿no? una pregunta fácil nuevo reglamento de 2022 ¿no? que ya estamos en 2023 segundo año de este reglamento en general ¿te está gustando? ¿no te está gustando? ¿qué echas en falta? todo 2021 he hecho falta pero 2021 no se echan falta por el reglamento se echan falta por esa temporada porque 2020 nadie lo echa de menos y era casi el mismo reglamento bueno pero fíjate me sirve el ejemplo 2020 y 2021 si hacemos un pequeño esfuerzo de olvidarnos del detalle de quién ganó el mundial y cómo fue la lucha por el mundial que tampoco fue tan importante en 2021 lo de Hamilton y Verstappen una cosilla si te olvidas de eso todo lo que pasa por detrás es muy espectacular hay podios de Racing Point de Racing Point hay podios o Alfa Tauri pelea por podios hay muchos podios de McLaren hay muchos podios de Ferrari había lucha había mucha lucha es verdad que al final de 2021 es todo Hamilton y Verstappen Bottas y Perth están de paseo y ya ni siquiera se meten en las peleas pero en 2020 a pesar de que fue una de las temporadas más dominantes de Lewis Hamilton y que Mercedes estaba muy lejos pareció lo de Red Bull este año todo lo que viene detrás de Red Bull este año está menos igualado que lo que era 2020 o 2021 ¿tú crees? yo no puedo estar de acuerdo con eso esta temporada se ha hecho bastantes podios por números puros de gente diferente subiendo al podio es así es verdad que ha subido Aston Martin ha subido Alpine ha subido McLaren Ferrari en 2021 suben 14 pilotos diferentes al podio no tengo el dato ahora pero suben Norris este año suben Norris Piastri Alonso Leclerc Sainz Pérez Verstappen de los favoritos son 7 porque son 2 menos Stroll Hamilton Russell no os he contado todos del top 10 menos Stroll efectivamente 9 más los 2 de Alpine Gasly O'Conn 11 no es mala tampoco no es mal año sí bueno sí quiero decir que por igualdad detrás del equipo líder no lo criticaría yo especialmente no pero fíjate como la tendencia de por lo menos el siglo XXI la Fórmula 1 es que los años los mejores años son los de cuando estás agotando la regulación siempre yo ahí estoy de acuerdo entonces si hubiéramos seguido con esa regulación técnica creo que hubiera tenido más sentido o sea hubiéramos tenido un 2022 y un 2023 mucho mejor a ver hemos tenido de los dominios bueno de los no el dominio más abultado de la historia de la Fórmula 1 el inicio el inicio de 2022 fue ilusionante fue ilusionante con Verstappen y parecía que íbamos a vivir con este nuevo reglamento la temporada parecida de 2021 pero fríamente fueron tres carreras si lo empezamos fríamente después de la tercera carrera se acabó sí también yo creo que Ferrari puso de su parte para que se acabara más que pero absolutamente yo con este reglamento me pasa una cosa estando de acuerdo en que no hemos vivido dos mundiales emocionantes son dos mundiales ganados por Verstappen de calle sí que creo que cada carrera el concepto básico de cada carrera es mejor a mí me gusta estar viendo los coches más cerca unos de otros ver como que es verdad que se forma el fenómeno del trencito DRS pero a la vez prefiero ver eso que coches a segundo y medio entre sí prefiero que estén a un segundo y que cuando haya un fall era muy frustrante eso claro y ver como un piloto puede perseguir a otro y como lo hemos visto muchas veces este año Gasly con el Alpine de repente dice vale no tengo ritmo pero me he enganchado al DRS de Sainz y que me bajan de aquí o al DRS de un coche top y eso a mí me ha gustado verlo este año y es un concepto en las carreras que no teníamos en 2021 o sea en el momento que Verstappen pasaba a un Alpine olvídate olvídate no le vas a volver a no vas a volver a pillar y creo que por ejemplo por hablar de maniobras recientes lo que vimos este último fin de semana en Brasil de Fernando Alonso pudiéndole recuperar la posición a Checo Pérez es en parte gracias al reglamento que este coche le permitió pegarse a Checo Pérez en esa última vuelta y volverle a adelantar un coche que tenía claramente más ritmo es un muy buen punto lo que dices porque en número de adelantamientos las temporadas 22 o 23 no han sido mejores o mayores números que el 2021 pero para mí el espectáculo no está en el número de adelantamientos el número de adelantamientos te lo puedes meter donde quieras el espectáculo está en la tensión no en el adelantamiento de hecho en Nimo la 2005 no hubo adelantamiento claro y bueno y sin ir más lejos lo de Brasil hubo dos adelantamientos pero el éxtasis de esos adelantamientos es que son 20 vueltas de tensión antes o 30 incluso sí, sí lo bonito es el duelo ver dos pilotos pegados es mejor que totalmente lo único que da pena también es que si el reglamento hubiera sido continuista en 2022 seguramente hubiéramos tenido otra pelea igual por el título y encima con Russell metido ahí Red Bull no le hubiera quedado más remedio que subir a otro piloto posiblemente para entonces y que la tendencia era que Ferrari se iba a acercar que McLaren no estaba tan lejos quizás simplemente soñar por soñar pero sí o porque nos prometieron hace muchos años que iba a ser el mayor cambio de la historia de la Fórmula 1 pero quién se creía eso es que va a ganar cualquiera va a todo el mundo va a poder hacer podios me gusta que me digas eso Tomás porque me sirve para hablar de lo que quería de lo que quería comentar también la nueva Fórmula 1 y no es la nueva Fórmula 2022 la nueva Fórmula 1 de 2017-18 cuando Liberty Media se hace por completo ya con el control de Foam y de tal y este anuncio del reglamento de 2022 como tú decías en origen de 2021 que nos promete la igualdad total vaya van a ganar tres pilotos a la vez cada carrera iba a ser una cosa Tomás de no creértelo evidentemente eso es mentira o sea era mentira y en ese momento no había que ser el periodista más analítico de la historia para decir esta gente nos está mintiendo a la cara para mí se ha trabajado más en el marketing de vendernos que la Fórmula 1 ahora es más igual hay más igualdad que antes que en hacer la Fórmula 1 con más igualdad que antes y me explico creo que temas como el límite presupuestario es una pantomina es una pantomina histórica la que nos han colado haciéndonos creer que Haas está invirtiendo lo mismo que Ferrari en desarrollar su coche de Fórmula 1 es una pantomina todos sabemos que Ferrari está usando el proyecto del Hipercard de no sé qué tal para traer datos que Mercedes lo hace tal que Red Bull trabaja con Alfa Tauri que seguro que están pasando cosas que todos los equipos están gastando más y que luego encima cuando se pasan del presupuesto del límite presupuestario llega a República y dicen bueno pues el año que viene un poquito menos de tiempo o sea me parece que son que a nivel de marketing queda muy guay decir sale más rentable quedar quinto en constructores que segundo porque tienen más horas de túnel de vento y tal cuando realmente algo puede afectar no digo que no pero con esto no consigues igualdad después el vender que cuanto menos motores usen cuanto menos tal menos cantidad no puede renovarlo entonces está más igualdad me parece una pantomina y está guay porque ha habido gente que se lo ha creído y piensa que ahora la fórmula es más igual que antes pero realmente no realmente es el peligro de que el propietario de los derechos de explotación de la fórmula 1 es decir Liberty Media sea un cirquense sea un grupo de inversión claro porque hasta ahora el que dirigía la fórmula 1 que era Bernie Eccleston era alguien que evidentemente pues apareció será un rato le gustaba estafar a la gente los domingos pero también le gustaban los coches los domingos y daba la sensación de que o por consecuencia o por causa pero velaba por la fórmula 1 daba sensación y el miedo que yo tengo con Liberty Media es que no es que les guste la fórmula 1 les gusta se dedican a especular y la fórmula 1 es un elemento de especulación es un momento de inversión el momento que ya no sea rentable se vende bueno y a generar espectáculo porque también tiene invertida pasta en no sé qué organización de conciertos algo así también es como que se dedican pero a la postre el concepto es compro esto lo revalorizo y lo vendo claro ¿qué significa revalorizar? porque muchas veces es sacrificar el largo plazo por el corto plazo significa me da igual cargarme la historia de la fórmula 1 y hacer una sprint con tal de que ahora se revalorice y luego quede en la mierda me da igual ir a circuitos como Las Vegas como Miami como Arabia Saudí destrozar los calendarios cambiar la idiosincrasia de cómo se hace la logística que quizá lo pagamos el futuro es que me da igual yo no tengo futuro yo en esta categoría no tengo futuro entonces me da igual que quizá me estoy equivocando y me callan y ojalá sea así dentro de 40 años sigue Liberty Media ojalá por ahora en 5, 6, 7 años que llevan trabajo en la fórmula 1 hay que decir que han conseguido subir la audiencia de la fórmula 1 sin duda han conseguido masificar han conseguido llegar a Estados Unidos y establecerse que era algo que le había costado haber estudiado toda su vida nunca pudo ha conseguido atraer a mucha gente joven hay estudios de que si es la que atrae más gente joven la fórmula 1 que el fútbol que es una locura en redes sociales es un boom impresionante ahí está por ejemplo vale ahora bien ahora un domingo vale menos porque hay 24 carreras y podemos vivir dos temporadas en una este año McLaren ha vivido dos temporadas este año McLaren ha tenido una temporada en la que en otro año estarían octavos en constructores aunque hubieran remontado la recta final y este año van a poder quedar cuartos o terceros ya veremos están muy lejos pero vivimos demasiadas largas y cada fin de semana vale menos cuando tú haces dos carreras un fin de semana la del domingo le restas valor automáticamente aunque luego sea muy divertida la del sábado que puede ser la de Brasil fue divertidísima pero le está restando valor y qué haces entonces no le doy más puntos a la del sábado para que tenga más valor no porque entonces le restas más valor a la del domingo ah pues le doy menos puntos a la del sábado no porque entonces no hay interés de los pilotos en correr o sea es que es un equilibrio se ha buscado una complejidad tal y ojo Tomás que creo que estamos a las puertas de ver el disparate absoluto de las parrillas invertidas que no me gusta nada cada vez que suena el rumor pero es que suena tan a espectáculo suena tan a espectáculo fácil para la gente que diga ah sí sí que me está pensando al último investigando al equipo rápido y al piloto rápido sí como si Verstappen cuando sale décimo quinto no lo dejaran pasar no ya ya como si en Miami o en Arabia Saudita cuando remonta como si Magnussen le pela la posición si se mete bueno Magnussen en concreto pelea la posición aquí en pie ya eh Magnussen es un genio y entiende espectáculo es un mal ejemplo pero cualquier otro le abre el interior y pasa igual que en Bélgica 2022 como remonta sí claro pero no hace un adelantamiento como la gente no es una crítica a Verstappen no 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 hace un adelantamiento como la gente en ningún momento porque no le sale rentable porque la fórmula actual también consiste en una parria invertida es que claro tampoco te va a solucionar todos los problemas el problema es la igualdad el otro es una fachada igual en una carrera sprint sí pero para mí el punto de la la parria invertida es que esto es para categorías de formación macho esto es para ver si Arthur Leclerc es bueno remontando y vale para Ferrari no para la élite del motoresport tío no está Ferrari dejándose millones en conseguir la pole y que le diga pues sale octavo no no es que son unos genios empezaron con el sprint diciendo guau que locura a la gente joven le va a gustar esto vamos a cambiar la forma pero que me está contando cambiar el fin de semana y al final lo que se han inventado es una quali y una carrera unos genios tío sí unos genios es como que la Kings League diga ahora bueno después de haberlo radicalizado todo hemos inventado un concepto vamos a hacer partidos de 90 minutos ligas de 20 equipos con un estadio de fútbol real guau que genialidad lo que habéis hecho la fórmula 1 está haciendo eso vamos a hacer lo mismo que os gusta un poquito más chiquito una quali un poco más corta que no tiene ningún sentido para mí lo más grave ya no es la sprint 3 no tiene ningún sentido en la sprint quali tío dices ¿qué haces? o sea es las tres sesiones más cortas ridículo bueno lo que haces es que en lugar de que la Q3 estén rodando ya dos intentos que estén en boxes hasta los primeros seis minutos no te cargas algo que para mí claro el ejemplo es cuando tú y yo empezamos a ver fórmula 1 no se emitían los libres en abierto muchas veces o sea no te los emitían en la 3 o la 6 o quien no tuviera en aquel momento no entonces lo echaban ahora de repente se empezaron a retransmitir cogieron interés de la gente la gente empezó a verlos porque les interesaba tal y han dicho Liberty Media yo creo que no les interesaba los libres si les pongo una quali mejor y si nos ha jodido claro es más interesante una quali que una sesión de libres pero es que los libres no tienen que ser espectáculos exacto te estás cargando el largo plazo por el corto plazo te estás cargando yo lo que decía es tú cuando eres niño siempre quieres helado evidentemente ¿cómo no vas a quedar un helado? yo quiero comer postre todos los días helado todas las noches quiero helado y si tus padres te dicen sí, sí, claro ten helado ten helado primero te vas a morir y luego básicamente por azúcar y luego el séptimo día seguido que comas helado vas a decir pues antes me hacía ilusión me hacía ilusión un helado ahora es bueno pues un helado pues es lo mismo no, es que es una quali en lugar de unos libres y hay que llegar con los reglajes improvisados perfecto y sí pero me estás jodiendo el domingo me has jodido el helado en lugar de comer un buen helado estamos comiendo helado barato que sin sabor pues vale y el helado barato en sabor es mucho mejor no, es que estamos subiendo audiencias y bueno, claro hay que ver cómo cogen los datos y cuánto están subiendo las audiencias en general en el mundo del deporte cuánto estaban subiendo qué tendencia llevaban en 2021 yo hice un análisis para nuestro canal de YouTube el año pasado porque salió la Fórmula 1 y decir qué número de adelantamientos en el sprint es una locura y cogí todos los adelantamientos de 2021-2022 uno por uno mostrando que era mentira todo lo que estaban diciendo que era estaban jugando con los números lo mismo que te decía antes el año de Logan Sargent el debut de Williams es mejor que el año de Russell el debut de Williams ok sí si hay números que lo refrendan sí, claro sí, tiene un punto y Russell no lo consiguió pues ya está claro entonces Sargent es mejor piloto que Russell eso es lo que está diciendo la Fórmula 1 con los sprints entonces a mí me da un poco de miedo eso que se esté encargado que a pesar de que ahora es mucho mejor la Fórmula 1 que lo que era en 2015-2014 yo estoy de acuerdo que nadie piensa que yo no estoy echando de menos la Fórmula 1 de Eccleston de hecho creo que Liberty Media a pesar de todo esto es mejor esto es mejor hasta que ese es el miedo que me da de si tú estás en un búnker y hay comida para dos años claro que puedes racionalizarla y durar dos años o puedes pegarte festín y decir bueno, como estoy comiendo como un señor te pegan las dos semanas de tu vida ya está hasta que un día te mueras de hambre entonces a mí lo que me da miedo es que nos mueramos de hambre porque tú y yo y la gente que está escuchando este vídeo somos fricazos de la Fórmula 1 y da igual lo que hagan con la Fórmula 1 nosotros nos vemos 50 carreras al año si nos ponen vamos a verlo todo porque es una droga mala y no nos podemos enganchar es lo que hay pero Liberty Media no tiene sensación esto lo ven como una inversión y el día que ya no venda se van y da igual como lo dejan no, es que nosotros tenemos que pensar que no somos el público objetivo a Liberty Media quiero decir nosotros vamos a ver Fórmula 1 siempre da igual lo que pongan ahí van donde corran como si corren 20 carreras en el parking del mercado no, lo vamos a ver pero lo que busca Liberty Media es llegar al aficionado casual al chaval que le gusta el fútbol que le gusta la Kings League que le gusta el Fortnite o sea están buscando llegar a o sea no quieren competir por ser la mejor categoría de automovilismo que existe que ese caché ya lo tiene la Fórmula 1 de siempre quieren competir por ser la opción de entretenimiento número uno y por eso saben que cuantas más carreras haya y más sesiones anodinas para el espectáculo como son los libres se carguen más posibilidad de que un chaval diga pues en vez de echarme un Fortnite esta tarde me voy a ver la Spring Shootout y lo que buscan es eso no buscan que el aficionado de Fórmula 1 nuevo que llegue se aprenda la historia de Minardi vale y sepa como tal no buscan que el nuevo aficionado llegue y aunque no se vea las 30 carreras que quieran poner en el calendario que se vea 10 o 12 y se compra camiseta de McLaren por ejemplo y ese tipo de perfil o sea buscan gente que lo ponga como 100 detenimiento que no necesitan que se vea todas las carreras y todas las sesiones pero si que gasté y que he hecho su tiempo viendo esto y cuanta más carreras hagas es de cajón más gente vas a tener hablando de eso ¿sabes cuál es mi apuesta para el futuro? cuéntame carreras entre semana es que esos equipos te van a decir que no que yo creo que la suerte que tenemos es que los equipos todavía están un poquito entre comillas chapados a la antigua y están frenando a Liberty Media y están diciendo cuidado bueno ahí yo siempre he dicho que el cáncer de la Fórmula 1 es el poder que tienen los equipos también pero en este caso son buenos en este caso en este caso pero me da por la tendencia que estamos cogiendo me da la sensación de que alguien en la mesa Liberty Media va a decir somos unos genios ¿cuál es en fútbol? ¿qué partido se ven más? el miércoles los champions ya está vamos a hacer la champions de la Fórmula 1 la NBA juega todos los días de la semana la NFL juega pues la verdad es que no lo sé ya pero al final no puedes comparar pero en los deportes estadounidenses hay mucho bueno pero pero hay muchas cosas que hace años hubiéramos dicho no te puedes comparar con la Fórmula 1 como el techo presupuestario que existe en los deportes estadounidenses y mira lo que han hecho por eso me da la sensación de que van a decir en lugar de un triplete Mónaco España y Mola yo que sé en tres semanas seguidas para que la gente no viaje tanto en la huella de carbono cero y tal dejamos domingo Mónaco martes Barcelona ya está nada lo vamos a librar por lo caro que es una carrera de Fórmula 1 y el presupuesto que mueven porque comparado con un partido de NBA lo que cuesta hacer una carrera de Fórmula 1 es una locura entonces yo creo que por ahí nos libramos pero pero sí que pueden proponer yo te lo dejo escrito por aquí luego ya entiendes no me dices ojalá lo pase ojalá lo pase te llamaré y te diré ese rumor que esparciste Tomás otra vez después del Magiswap lo que se te ocurre la información que me estás dando aquí pero sí puede pasar puede pasar de todo es una pena y eso bueno lleva calendarios eternos y a que cada carrera sea un poquito menos importante porque ahora tienes una carrera mala 2022 Verstappen hizo un cero en la primera carrera aquí no le importó a nadie a final ganó ganó sabrado porque tenía otras 20 carreras por delante para tal y luego me hace mucha gracia de lo que hacíamos ya y ya vamos cerrando en Liberty Media como apareció nuestro héroe Ben Sulayem cuando estaba revalorizando la Fórmula 1 llegó Arabia Saudí y dijo te doy esta cantidad de millones y dijo Ben Sulayem ¿dónde vais? él no vale todo eso ¿qué hacéis? eso fue un genio en Twitter además lo dijo claro, claro o sea me pareció brillante porque con la Fiat todos nos metemos muchísimo por cómo gestionar las carreras que eso es otro tema y en ese momento salió Ben Sulayem se rumoreó la oferta de quién era de Arabia Saudí por no sé cuántos mil millones 20 millones de dólares claro, era lo compró Liberty Media compró por 4 mil millones si no me equivoco y el valor ahora era como 16 mil millones y Arabia Saudí ofrecía 20 mil ¿no? dices 20 mil y cogió Ben Sulayem en Twitter cuando escuchó a Romero se dijo ¿qué? eso es mucho no pagáis tanto que a Liberty Media le tengo que sentar espectacular rollo, hostia qué guapo claro, en ese momento las sanciones ya solo por decir eso cae el valor yo quiero pensar que lo frenó el tío que Ben Sulayem es el héroe que necesitábamos que ahí automáticamente Liberty Media dijo mierda me tengo que fumar esto otro año más bueno, lo que hay aquí es que hay una guerra entre FIA y Fórmula 1 y entre comisarios y FIA hay varias cosas que se están moviendo por detrás que evidentemente lo pagamos el pueblo y una de estas fue por eso la actuación de Ben Sulayem porque fue bastante errático si lo ves es una barbaridad y tiene que ser o sea seguro que podría tener hasta consecuencias penales vaya si yo soy Liberty Media lo llevo a juicio digo pero qué has hecho lo desplazaron de la Fórmula 1 estuvo 4 meses sin aparecer o 5 es una locura ahora ha vuelto a aparecer sí, pero casi no tiene peso en la Fórmula 1 lo han desplazado casi no tiene precedentes sí, sí, sí cogieron pusieron un aquí pusieron no me acuerdo pero como una persona encargada de representar la Fórmula 1 y la anterior parte ya era vuelto a aparecer un poco por los paddock y tal pero sí no es como antes de hecho ya no habla en Twitter el pobre Venezuela le han censurado hombre alabado sea el señor se lo cerraron porque si no claro es que empezó a poner comunicados y lo de Andretti también fue en Twitter ¿te acuerdas? sí, también también Andretti lo empieza a él eso sí que esparce rumores en Twitter lanzó voy a aceptar lo de Andretti me da igual lo que opine la Fórmula 1 vale, perfecto es que espérate que no cuela Andretti él por sus cojones y de repente aparezca ahí Andretti y digo bueno, aquí tenemos el equipo me dejáis un paddock lo de Andretti es el ejemplo la Fía dice sí, sí, para adelante solo para presionar a la Fórmula 1 y que los malos sean la Fórmula 1 sí, sí, sí y me gusta fíjate que hay mucho que criticarle a Ben Sulayev en general pero esto me gusta la actitud que está teniendo de a mí me lo metéis a esta gente si queréis quedar mal quedáis vosotros que lo están haciendo por cierto a todos los equipos efectivamente les está importando muy poco quedar mal o sea les está importando absolutamente menos Alpine que yo creo que la opción de por lo menos nos copan los motores y podemos seguir un año más sí, pero tóricamente el precontrato que tenían se agotó bueno, Alpine y los contratos sabes que no el departamento legal de ese equipo funciona más o menos cuando lo gestionaba el subfufufu iba un poco mejor sí, la verdad Tomás yo creo que en hora y media hemos hablado de bastantes cosas la verdad quizá demasiadas quizá demasiadas quizá demasiadas me alegro mucho tío que te hayas pasado un ratito que te recuperes lo primero gracias que os vaya muy bien en SoyMotor la verdad que hacéis un hacéis un buen trabajo y nada que ya no te dejaré de seguir en Twitter por si quieres otro día juntarnos está perfecto apenas te guardo rencor nada muchas gracias a ti por la invitación y lo mismo te digo enhorabuena por el curro y son muchos años ya que estás ahí dándole caña en redes sociales en Twitch también así que dale duro dale duro porque mola muchas gracias tío seguiremos hablando y a todos los que estéis en comentarios pues nada ya sabéis dejad cualquier cosa que queráis si se pasa a tomar luego a contestaros pues igual puede pasarse por el vídeo si respondo voy a responder fuerte o sea respondo a los haters y respondo más fuerte así que más saco más saco así que cuidado con lo que con lo que pongáis y eso muchísimas gracias a todos por pasaros Tomás un abrazo y recupérate tío un abrazo grande un abrazo chao 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 Gracias por ver el video.